Bueno gente, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bueno, como ustedes saben, yo recién empecé con el tema del podcast, ese es el primer capitulito que vamos a grabar, como se pueden dar cuenta, no es como lo había planeado, yo lo había planeado de forma presencial, pero es que pues el invitado que tengo el día de hoy, pues no está en Bogotá, si lo tuviera en Bogotá, pues lo traería, eso sí, pero pues no está en Bogotá, entonces pues tengo que aprovechar, además que en realidad a él le tengo un aprecio especial y de verdad yo creo que el hablar hoy con él y conocer parte de su historia a muchos de ustedes les va a ayudar un montón y les va a motivar a seguir adelante, entonces él es Cicli, Cicli, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola mi chévere amigo, bien, bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Nada, contento de poder estar aquí y de que me hayas invitado a tu programa y nada, vamos a ver que cómo nos va con la charladita, pero la verdad que muy contento de poder estar aquí contigo. Super Cicli, mira, la primera, es el primer programa, o sea, hoy arrancamos contigo, estrenamos contigo y pues nada, queremos es, pues primero empezar a conocer, pues, quién es Cicli, qué es lo que hace Cicli, porque pues bueno, gente que de pronto no está involucrada con el tema de los shooters, pues no, no, no conoce acerca de la escena, justamente si es Go, que es pues una de las más fuertes que, en las que viviste, ¿no? Entonces yo creo que nos, sería muy bueno que pues empezáramos con eso, ¿dónde, dónde empezaste a hacer, pues obviamente ProPlayer? Bueno, primero que todo, yo empecé jugando Counter-Strike 1.6, que fue la primera versión, pues que yo conocí en computador, de hecho fue, o sea, yo, fue como el primer juego online, así que conocí, eso fue hace más de 10 años ya, como en el 2009 debe haber sido, 12 años ya. Entonces conocí el Counter-Strike 1.6 y bueno, me empezó a gustar, no sé qué, luego como a final de año me compré la versión de Steam, primero jugábamos, no, Steam, así la que uno descarga y puede jugar igual online, luego compré ya la versión de Steam para jugar en los servidores oficiales, y así empecé, parecía chévere, no sé qué, me parecía entretenido poder hablar con otras personas, jugar, bueno, digamos, igual siempre fue como muy de entretenido, tenía un par de amigos que también lo jugaban aquí en mi ciudad, entonces, a veces los fines de semana armábamos como... Parchecito para la LAN. Sí, para la LAN, sí, sí. Venían aquí a mi casa, o yo iba ante alguno de ellos y nos poníamos a jugar así toda la tarde y toda la noche un día, y se quedaban a dormir, y al otro día ya jugábamos, y ya se iban. Así como es como siempre como empecé a conocerlo, ¿cierto? Ok. No sé qué, jugué, me metí un torneo, recuerdo que mi primer torneo, mi primer partida que jugué me tocó contra Novaka, en siquiera el equipo campeón que había viajado de Colombia a muchas partes, no sé qué, bueno, ya han ido a muchos lugares, y me ganaron 16 a 0, mejor. Uy, no, pero... Uy, no, no, no sé qué, somos muy malos. Bueno, entonces nada, yo seguí jugando, seguí jugando, hasta que en cierto punto pues empecé como a mejorar mi nivel y eso, y al final de año me compré, pues como cuando pasé a la universidad, me compré un computador, pues ya una PC de torre para mí, yo antes jugaba en un portátil. Ok. Digamos que ya pude empezar como a jugar con mejores condiciones y eso, y empecé a jugar mejor. Entonces ya empecé a competir y a escalar pues como digamos aquí a nivel nacional en torneos. Sí. Entonces ya hacía torneos LAN, a veces aquí, en el G de Cafetero, y venía gente de Manizales o de Armenia hacía jugar, eran los que estaban en Pereira. Bueno, empecé como a jugar ya mis primeras lancitas y eso, pero pues era todo armado por mí. Sí. Y así empecé como a competir y eso, y empecé pues obviamente a aprender, a mejorar mucho más rápido, porque tenía, sí, más competencia y como más la posibilidad de medirte con los otros, ¿cierto? La experiencia. Claro. Entonces nada, así fui creciendo, creciendo, hasta que ya empecé a jugar torneos nacionales. Mi primer torneos nacional fue en Bogotá, que lo ganamos. Después fui a Medellín, a Cali, bueno, luego otra vez a Bogotá, fui varias veces a competir a Bogotá, hasta que llegó el punto en el que llegué al mejor equipo de Colombia, y ya empezábamos a jugar equipo. Eso ya fue como en el 2000, ¿qué sería eso? Empecé a jugar en el 2009, por ahí en el 2011, por ahí ya llegué como a el mejor equipo de Colombia, como a los dos años, igual después te estás jugando. Pero rápido, ¿no? O sea, pasar de jugar casuales, y bueno, torneos como locales, y pasar a competir ya a ese nivel, en 2009, 2010, 2011, en dos años, o sea, a mí me parece que fue muy rápido. Bueno, no digo que haya sido malo, no, 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 para nada, sino que pues obviamente tu talento, las habilidades, obviamente la experiencia, pues permiten justamente el desarrollo rápido de eso, pero no te dio como un poco susto, o sea, fue como, uy, bueno, ya estoy empezando a competir, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, yo recuerdo, pues no, la verdad, nunca lo había pensado, pero sí creo que fue bastante rápido, como ese salto, de ser un amateur, a jugar en el mejor equipo de Colombia, en comparación a lo que uno normalmente se tardaría en llegar, en ser como esas palabras, creo que fue bastante rápido, nunca lo había pensado, la verdad, pero sí, la verdad que fue muy rápido, y sobre todo, cuando tú, como ya había empezado a jugar algunos torneos LAN, y eso, que eran, no sé, una lancita así amistosa, ya tú te acostumbras a tener gente atrás, como a configurar otro computador, y todo eso, entonces, nada, por ese lado, era como la costumbre, sí, ya sabes cómo es lo que te vas a encontrar, ¿cierto? Entonces ya, y recuerdo también mucho las primeras veces, cuando salían, ¿cómo se llama eso? Como los videos, cuando salían como las primeras noticias y los videos, en donde hablaban, como las primeras noticias, donde hablaban del equipo en el que yo estaba, ¿cierto? Sí. Como que, uy, qué bacano que a uno ya le están dando expediciones, no sé qué, porque pues eso era muy nuevo para mí, pues yo nunca había jugado, obviamente, era un amateur, simplemente que me gustaba el juego, y ya como que hablaban en lugares de noticias de uno, y ya había el nombre de uno por ahí, entonces era como que, uy, qué chévere, ¿cierto? Bueno, así seguí, no sé qué, en el 2012 sale CSGO, que era la última versión, la versión actual del Counter, y yo me acuerdo que yo me resistía mucho a pasarme, primero porque no me gustaba, me parecía que mecánicamente igual el juego era diferente, ¿cierto? Y segundo, el computador que yo tenía, pues obviamente lo había comprado para jugar 1.6, entonces tenía tarjeta de video integrada, un procesador así, simplecito, que me corría a 100 FPS el CSGO 1, el CSGO 1.6, pero el CSGO daba como 30 FPS, pues era injugable, obviamente con FPS, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil. Entonces, bueno, yo me acuerdo que me resistía mucho a pasarme, no sé qué, hasta que en el final, como a mediados del 2013 salió una actualización en el Counter 1.6, que lo mató, pues cambiaron muchas, cambiaron las mecánicas, cambiaron muchas cosas como para parecerlo más al CSGO. Ah, ok. Entonces ya como que el mismo Valve se encargó de, sí, de sabotear el 1.6 para que todos nos diéramos que forzosamente pasara al CSGO. Bueno, entonces yo recuerdo que todo ese tiempo siempre todos mis regalos de la Navidad, del cumpleaños, de todo, todo, siempre lo compraba con cosas para el computador. Entonces así ahorraba todo el cumpleaños, todo lo que tenía para la universidad y eso, para comprar menos de eso, ahorraba todo el año para comprarme una tarjeta de video mejor y así, mejorando el computador porque obviamente yo sabía que no iba a aguantar el CSGO, ¿cierto? Sí, claro. Entonces nada, así fui de poquiticos, compré un procesador un poquito mejor, después ya cambié el procesador y la voz, luego la tarjeta de video, luego más RAM y así, pero o sea, fue un proceso que me fue llevando varios años, o sea, por ahí cuatro o cinco años, en el que todo el tiempo ahorraba todo para comprarme eso, por ahí cuatro años. No, claro, y uno viviendo, uno viviendo en país tercer mundista, pues le toca llenar el marranito y mira a ver si de pronto ya lleno, pues le alcanza al menos para la mitad de lo que uno quisiera, pues poder comprar, ¿no? Porque a la larga... El resto después. Sí, igual los componentes acá salen, o sea, llegan como prácticamente al doble del precio de lo que puede llegar a costar realmente en... No, y eso hoy en día. Imagínate hace ocho años o siete años, donde aquí era imposible conseguir un mousepad o un mousegamer, o sea, yo me acuerdo que... Las importaciones eran prácticamente imposibles, o sea, traer cosas de por fuera, era porque algún familiar tuyo se iba a Estados Unidos y uno le decía, venga, porfa, me trae tal cosa, y por ahí le traía y lo traía lo malo, entonces era como, güey, puta. Lo traía mal traído. Sí, sí soy. Entonces, exacto, entonces digamos en ese tiempo era mucho más difícil conseguir partes, entonces, y, o sea, algo normal. Pero creo que tuve mucha suerte porque yo, por ejemplo, conseguí el primer mouse con el que jugué Counter, así ya a un nivel cero y todo eso, fue el Microsoft Intel y Mouse Explorer 3.0, que es un mouse así súper, no sé si dices, súper clásico. Clásico, pues, digamos, para los FPS es de los que sí han sido siempre como... Fue el referente de todos los mouses que se usan hoy en día en cuanto al diseño de la forma, primero que todo, y que tenía cinco botones, los dos arriba del pulgar y los normales, entonces ese fue el primer mouse que tenía ese estilo. Yo justo muy de buenas un día en un supermercado me lo encontré. Ah, qué chulo. Yo no lo conocía, pero yo lo vi y yo dije, uy, este mouse es para jugar, no sé qué, porque tiene botones. Y me acuerdo que le pedí a mi hermano prestado plata, me costó como 75 mil pesos en ese tiempo. En esa época, mucha plata. Eso era harta plata, entonces, nada, me tocó prestar y todo para comprármelo, me lo compré y tal, y cuando llegué, no, la locura. Y me acuerdo que mi mousepad, lo que te decía aquí en Colombia, no se conseguían mousepads. Hace mucho no me acordaba de esto, y mi primer mousepad era un cartón así grande, porque no conseguían, o sea, aquí solo se conseguían esos de 20, de 15 centímetros de, sí, de muñequitos y eso, de esos de gel. Los que venían con el gel, sí, claro, no, o sea, los que tenían. Eso es una pura opinión, aquí tiene un perrito. El del gel para el túnel carpeano. Los que venían de Anunilago. Eso, entonces, no, y aquí menos, o sea, yo vivía en Pereira en ese tiempo, en una ciudad pequeña, menos consiguiendo una cosa de pronto como tal, no, conseguían un lugar específico, uno o dos. Pero era imposible, entonces yo me acuerdo que yo tenía un pedazo de cartón de caja grande, así como una caja de algo, pedazo de una cara y un cartón, y lo ponía de pad. Entonces, ¿me acuerdas de eso? Que mi primer pad era un cartón, y con ese mouse. Entonces, bueno, digamos que ya en ese tiempo sobra como paralelamente a que yo como mejorando individualmente y todo eso, jugando ya torneaditos así pequeños. Sí. Y en un viaje a Argentina que tuve al final de ese año, me compré un pad allá justamente, eso me pasó de todo, me perdió. Pero, a ver. Estaba en Argentina y me perdí, no, eso me pasó de todo. No, pero a ver, a ver, a ver, espera. Tipo 2009, arrancas tu carrera para jugar, como tal, es decir, me gusta el juego y chévere. 2011 ya estás compitiendo a nivel nacional. ¿Cuándo fue el viaje a Argentina? ¿En qué año? Eso fue a finales de 2009, en diciembre de 2009. ¿Ese viaje fue para competir o fue para...? No, no, no. Ah, verdadero. Ese viaje fue a jugar fútbol. Ah, ok, ok. Yo dije, uy, no, porque, o sea, 2009 arrancas, 2011 ya estás compitiendo a nivel nacional, ponle que 2000, finales de 2011, iniciando 2012 ya estás en Argentina compitiendo en Ciesgo. Yo, no, tampoco, o sea, hombre, o sea, la curva de crecimiento de Cicli fue muy animal entonces. Ok, entonces, compras ahí el pad, vamos. Entonces, bueno, me acuerdo mucho de que conseguí el lugar en donde era y un día dejamos de ir a un lugar. Yo estaba con mi hermano en ese viaje y justo un día dejamos de ir a jugar para ir a buscar el pad. Entonces, me acuerdo que tampoco era el subte, tantas estaciones, no sé qué, nos bajábamos, fuimos a buscar el local. Y era así un local así súper, así como en las películas cuando te metes a un barrio súper peligroso, que así era literal el lugar. No, no piensa que va a salir sin riñón. Sí, yo dije, no, es que aquí me van a desastapar, aquí yo no vuelvo a Colombia, pensé yo, ya, aquí llegamos. Cuando llegamos al lugar que era la puerta, una puerta así como de metal, y tocamos y cuando se abrió, se abría así una puerta presurizada, así todo bacano. Era un lugar súper tecnológico y súper moderno, pero por afuera el barrio era maluco. Oh, bueno. Entonces ya entré, no sé qué, y me compré el primer pad. Entonces ya cuando vine a Colombia ya tenía mi primer pad y ya tenía un mouse bueno para jugar. Pues, ajá, decente. Entonces ya fue cuando empecé a mejorar mucho más rápido porque ya tenía el compu, el pad y el mouse. Entonces ya como que empecé a mejorar más rápido y ya en esos dos años es que terminé jugando en los mejores equipos de aquí de Colombia. Ok. Entonces iba contando eso, que ya después salió el CSGO y me tocó pasarme, porque con lo que iba mejorando al compu me tocó pasarme. Y obviamente al principio, pues era muy malo en el CSGO porque no me jugó diferente y porque aparte mi computador no aguantaba. Entonces salían así todos, tres o cuatro, corriéndome por un humo. Nada, se me tostaba el computador. Entonces obviamente no jugaba al mismo nivel que jugaba antes en el Counter. Claro. En 1.6. Ajá. Ok, y ahí ya después, o sea, bueno, pasas a tratar de adaptarte al CSGO y cómo inicia justamente ese proceso de ya decir, bueno, voy a seguir compitiendo, quiero competir también en este videojuego o simplemente me dedico a jugar como tal, digamos el casual, por diversión. Y en esa época además, ¿qué hacías? Porque, o sea, bueno, estabas compitiendo en el CSGO en el 1.6, pero estabas estudiando, según lo que mencionas, estabas estudiando en universidad o estabas empezando en universidad. Cuéntanos de eso. No, justo fue cuando en el, o sea, cuando compré el computador, fue justo cuando entré a la universidad. Ok. ¿Qué estabas estudiando? Primero estudié ingeniería de sistemas. Ok. Y yo, y después me pasé a ingeniería de telecomunicaciones, que ya fue lo que terminé estudiando, pues, digamos, yo cuando recién salí quería estudiar telecomunicaciones, pero no estaba en mi ciudad. Ah, ok. Entonces lo que hice fue estudiar una ingeniería lo más afín posible para después hacer la homologación de las materias. Ah, ok. Que ya fue cuando ya tuve la oportunidad de irme a estudiar a Medellín, a la universidad de Antioquia. Entonces, eh, nada. Entonces yo estaba, yo en ese tiempo, pues, estudiaba esa universidad, jugaba fútbol y a veces jugaba counter por un rato. Llegó al punto en el que ya la universidad me tenía tantas responsabilidades y otras cosas, que no podía seguir entrenando fútbol como entrenaba, pues, toda mi, toda mi infancia y toda mi adolescencia. Sí. Entonces ya me quedó más tiempo para jugar counter. Ah. O sea, ya fue como cuando una cosa llenó el espacio de la otra. Sí. El de la competencia, de estar entrenando y todo eso. Eh, y nada, entonces ahí salió el CSGO y ahí empecé a poquiticos. Yo sí quería competir en CSGO, pero como te decía, mi computador no aguantaba. Entonces me tomó siempre algo de tiempo poder ir mejorando el computador, pues, para poder que ocurriera, no sé, a 120 FPS, aunque fuera, entonces el counter te tira mil, si quieres. Pero para que sea menos jugable con FPS, se necesitaba, bueno, te necesitaba 60 al menos, pero, que tenía una pantalla de 60 Hz. Pero, nada, era como que se sentía muy frameado en comparación al counter, porque claro que el counter 1 tenía 100 FPS, entonces tú sientes mucho más fluido de todo el movimiento. Y como el CSGO pedía mucho más recursos, entonces mi computador no aguantaba. Bueno, yo seguí y empecé a mejorar el computador hasta que como en el 2012, no, en el 2012 salió el juego. En el 2013 me tuvo que pasar, que fue un año después. Entonces, como en el 2014, debe ser esto, ya tenía un computador decente con el que podía jugar. En ese tiempo salieron las pantallas de 120 Hz, las de 144. Entonces, obviamente, claro, yo, si no tenía frameado en el computador menos, tenía una pantalla de 60 Hz. Pero el computador al menos ya corría, pues, me quedó donde servía para jugar, ¿cierto? Lo bueno era que en ese tiempo, no sé si tú recuerdas los monitores CRT, ¿te acuerdas? Sí. Los que son esos cabezones, grandototes. Sí, claro, o sea, eso parece una cápsula, güey. Eso no era una pantalla, era una cápsula del tiempo, sí, no, nada que ver. Eso, esas se podían colocar como a 100 Hz, entonces tú veías el juego bastante fluido. Porque esos monitores sí aguantaban. Para eso, pues, o sea, aunque por alguna razón tú los podías forzar a tener más actualización. Bueno, y nada, empecé, empecé a competir en CSGO, y ahí ya es donde la historia que es más conocida sobre mí, pues, de los torneos y las cosas que pude ganar en el Counter. Ok, y bueno, si bien el proceso como tal de conseguirles partes para un computador no es fácil, y por supuesto el estar, obviamente, estudiando, el tratar de conseguir los recursos para el computador, y además tratar de forzar como tal el rendimiento de, pues, estar compitiendo en este eSport. Los problemas no faltan, sí, o sea, los problemas son algo que van a venir siempre incluidos en cualquier, digamos, meta que tú quieras, en cualquier trabajo que tú quieras, o incluso en una, simplemente en un objetivo pequeño, o sea, desde el objetivo más pequeño hasta el más grande. Sí, no, la vida es como, ¿quieres eso? Pues, no, y fue puta, toma, ta, problema. ¿Cuál fue uno de los problemas más fuertes que viviste justamente en esa época, ya sea por haber conseguido una parte del computador, o incluso problemas con la familia, porque pues uno a la larga, cuando uno está como jugador, sí, como deportista electrónico, pues la gente que ya dedica su vida justamente a esto, pues obviamente la gente le empieza a sublimar de vago, le empieza a decir que no, que es que tú lo único que estás haciendo es jugar, estás perdiendo el tiempo, vas a dejar la carrera tirada, no vas a ejercer. En mi caso, por ejemplo, lo mismo, o sea, yo estaba empezando a narrar y era como, pero es que eso no da plata, usted que está pensando de la vida, usted tiene que estar allá compitiendo, pues, en karate, tiene que estar compitiendo, tiene que estar compitiendo, no sino trabajando en enfermería, aplique su carrera, todo el cuento, pero pues cuando uno se da cuenta es que, pues, el esfuerzo lleva a algo siempre, sí, pero a la larga siempre hay esos objetivos, esos, esos como obstáculos. A mí, o sea, yo creo que todos vivimos una historia parecida, obviamente como tú dices, la familia siempre es como el primer nivel que uno tiene que superar en ese sentido, pues porque imagínate, o sea, hoy en día es mucho más fácil cuando yo le digo algo a mis padres, porque ya tengo una carrera formada de muchos años y ya, o sea, ya vieron que no era una pérdida de tiempo y ya saben que yo vivo de esto hoy en día, pero en ese tiempo cuando estaba estudiando, recuerdo, mi papá siempre ha sido como el más crítico con respecto a eso, me decía, ah, que sí ve, que sí, que si estuviera, o sea, igual a mí en la universidad me iba bien, no sacaba cinco todo, pero ganaba todas las materias tranquilo, pues bien, entonces como que estudiaba lo justo para que, para ganar las materias y que me quedara bien, y el resto del tiempo me dedicaba a jugar, entonces me decía que no, que si yo estudiara como así como, el tiempo que se está desperdiciando lo jugando hubiera estudiado, que hubiera tenido promedio más alto, no sé qué, yo ganarme las becas, no sé qué, bueno, me acuerdo mucho de eso, y yo vivía con mi mamá en ese tiempo, pero me acuerdo que cuando de pronto me iban a castigar por algo, o sea, cuando me iban a, o sea, me había portado mal, o me había ido mal en la universidad, o en el colegio en ese tiempo, me hubo como en la transición, o algo así, recuerdo que siempre me escondían el cable del poder del computador, o se llevaban el internet, o así, siempre, o el cable de, en ese tiempo, cuando jugaba a Xbox, se llevaban el cable del poder del Xbox, o la, o el de video, entonces era como que, ajá, era siempre eso, y, pero mis papás, la verdad que sí, siempre fueron muy críticos, sobre todo mi papá, yo creo que todo de pronto cambió un poquito, cuando ya en el 2016, yo ya salí del país a competir, fui a otro torneo, así, fue a turnos internacionales, y eso, ya como que, para eso fue como que, pues ese fue como que el punto en que yo creo que cambió todo, porque ya vieron que no era una pérdida de tiempo, que iba a otros países a competir, a conocer otros lugares, y así, entonces, nada de eso, pero sí, la verdad que, pues fui muy, muy testarudo, la verdad, nunca me dejé, y creo que eso también se trata muchas veces de la vida, ¿no? De uno, si tiene la decisión de perseguir un sueño a lo que uno quiere hacer, tiene que hacerlo con toda la decisión que sea, y van a haber muchas dificultades, como tú mencionabas, la primera es, o sea, lo del computador, lo de no tener de pronto los recursos para tener un computador top, con el que puedas competirte igual, igual con todos los demás rivales, o el internet, así, bien malito, o que estás viendo, estás jugando, y el otro abre YouTube, y ya te lagueas, y te teletransportas por el mapa, o sea, son cosas que hemos vivido todos, más la dificultad, obviamente, de convencer a los jóvenes de que tú dedicas tanto tiempo a eso, y que te sigan apoyando económicamente, o sea, porque en cualquier momento dices, bueno, si quieres jugar, entonces vayas de la casa, lo que sea, entonces, era mucho más complicado, ¿cierto? Sí. Entonces, nada, pero yo creo que eso también hace parte, pues, como del proceso, y es algo que a los de mi generación nos tocó vivir, y yo específicamente siempre he intentado como, como explicar, o sea, hoy en día, en ese momento no había un referente que te pudiera decir eso, ¿cierto? Sí, claro. Pero hoy en día, aunque yo le di perdias, es como que no, hable con mis papás para que les explique cómo funciona, entonces, digamos, una de las tareas que yo hice siempre fue intentar hacer eso, intentar acercar a la gente, de pronto más grande, a explicarle, no, venga, es que no es una partida de tiempo, mire, eso es un torneo, así son eventos, son los salarios, pueden generarle ingresos a su hijo, o a uno, o a mí mismo, yo hoy en día ya vivo de eso, entonces, ya, digamos, todo ese cambio de paradigma que tuve que tener generacionalmente con los papás de otros amigos, o con mis propios papás, o con los papás de mis amigos de afuera de la, o sea, que no son amigos de los juegos, sino de la vida real, por decir, de alguna manera, explicarles cómo funcionaba, tal, 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 o no sé, entonces, hasta con niñas con las que salía, cuando me preguntaban sobre eso, cómo poder explicar algo como eso, porque es, o sea, es algo que no es tan normal, claro, o sea, es normal, pero es lo que no es tan común, digamos, no es tan cotidiano, hoy en día sí es muy fácil, pero, con lo que te digo, este cambio generacional que llevamos los últimos 10 años, fue justamente sobre eso, donde la tecnología aumentó, donde todo la industria como tal de los discursos creció muchísimo año tras año, entonces, poder explicar eso a alguien era mucho más difícil, que hoy en día ya, para mí ya es muy fácil, por la experiencia que tengo, y porque ya no es lo mismo cuando tú sacas una foto de uno, dos, tres, cuatro, cinco videos de mundiales, de torno internacionales, de campeonatos top en la región o en el mundo, entonces, como que, la gente de hoy en día ya se sorprende, pero en ese momento, era, no sé, era como el rarito. Claro, no, mira, de hecho, estabas mencionando sobre lo de, no había un referente en esa época, o sea, uno tenía como referente jugadores de fútbol, y es muy normal, por ejemplo, acá en Colombia, que la gente aspire a convertirse en jugador profesional de fútbol, a diferencia de otros oficios, incluso. A mí me parece que, no sé, yo en lo personal, me parece que el tema, por ejemplo, de ser jugador de fútbol, imagínate la cantidad de jugadores de fútbol que existen en Colombia, empezando por ahí, y ahora, compáralo con la cantidad de jugadores de fútbol que existen en el mundo y talentos que están desperdiciados por una de las cosas que estábamos mencionando. Por ejemplo, tú te vas, no sé, voy a ser un poquito, se puede decir hasta clasista, con lo que voy a decir, y es, tú vete tipo acá en Bogotá, vete tipo sur, bien al sur, y busca a estos muchachitos que están apenas jugando ahí en una cancha con un balón que apenas sí sirve, y de repente el pelado tiene talento, ¿sí? O sea, de verdad, hay muchísimos talentos que están desperdiciados así, porque ya sea por su, digamos, crecimiento, por el lugar en el que están expuestos, o incluso simplemente por genética, ¿sí? O hasta la alimentación. Exacto. Hasta la mera alimentación. Exacto, son talentos que se están perdiendo, y uno no sabe realmente dónde va a encontrar el próximo Cicli, en dónde van a encontrar el próximo Faker para los que juegan League of Legends, y de repente en esos espacios, en esos lugares, en donde de pronto no están los recursos, justamente exista esa chispa, donde uno diga, ¡hue puta! Aquí está el man que necesitamos para que sea el próximo Messi, pero, o sea, sí, o sea, para que sea un mejor que Falcao acá en Colombia, y desafortunadamente justamente porque no hay esos recursos, y porque estos muchachos no han sido como expuestos a esa oportunidad, pues lástima que se pierda ese talento. Y esos referentes que necesitábamos justamente en esa época no los había, pero ahora los hay, y ese, por ejemplo, en ese caso eres tú. O sea, tú eres un referente a nivel de los shooters aquí en Colombia, y no solo en Colombia, ¿sí? Cuando tú te fuiste, por ejemplo, para tu primer viaje, cuando ya dijiste, no, ya, esto ya se convirtió en una vaina de otro nivel, obviamente ya los entrenamientos son muchísimo más exigentes, la gente con la que me enfrento, pues, es muy tesa, pero ese primer viaje, ¿cómo lo enfrentas? ¿No hubo como ese miedo, como, marica, me voy a otro país, me voy a otro país, completamente desconocido, con gente completamente desconocida, en donde me voy a tener que partir la madre por un campeonato? La razón por la que yo empecé es que cuando, o sea, como te he contado, me puso algo cuando ya que, y jugaba, competía con, ya me acuerdo ya que no te he contado al inicio, competía, lo jugábamos en el colegio, entonces siempre eran los de once de mi salón contra los del otro once, tú sabes que eso siempre es todo aquí culturalmente. No, claro, no. Esa rivalidad con los del lado, los del veo, los de los... O los de la jornada, los de la tarde y los de la mañana. Exacto. Entonces nosotros jugábamos contra los del otro once. Sí. Entonces, claro, yo entrenaba mucho, o sea, digamos, por eso jugábamos los viernes, normalmente en un bloquecito, pues ahí iba en la sala de sistemas. Ok. Pero, entonces, bueno, yo durante toda la semana seguía jugando, entonces de semana a semana yo mejoraba mucho más rápido que los otros que no lo jugaban tanto. Entonces, claro, llegó el punto en el que ya los barría a todos. Ah. Entonces yo pensé, bueno, me gustó mucho por ese lado. Y después fue que entendí, o que me di cuenta que no, que es que hay torneos grandes, y en Colombia hay un torneo en el cual tú sí ganas, clasificas a un torneo internacional, y te pagan todos los viajes y el hotel y todo, por representar a tu país. Cuando yo supe eso, fue que yo dije, uy, yo quiero hacer eso algún día, llegar algún día a poder salir del país a jugar representando a Colombia. Ese fue como mi sueño, ¿cierto? Sí. Y por lo que yo jugaba y entrenaba y todo eso. Durante todos esos años yo seguía compitiendo y ganaba torneos aquí locales, pero no habían, no, justo en el año en el que yo empecé a ganar los torneos nacionales, descontinuaron el torneo en el que daban el viaje, que era la World Cyber Game, WCG. Ah, sí, claro, obvio. Uno, como hasta el 2011. Sí. Bueno, como dicen los World Cyber Game, que se jugaban en China y en Corea o en Estados Unidos. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, yo siempre sueñaba con jugar ese torneo y nunca lo pude jugar. Y después, en el año siguiente, salió el Code 5, que era otro que tenía viaje internacional, y yo no pude competir porque no tenía, necesitaba ser mayor de edad, y yo tenía 17 años. 17 años y 10 meses por ahí, o sea, estaba por nada, por dos meses no pude competir en ese torneo para ganarme el viaje. Entonces, tampoco pude jugar en ese. Y hasta el 2016, fue que ya salió el torneo que yo quería, bueno, en el que pude ganar, ¿cierto? Que era la WESC. Sí. World Electronic Sports Games, que era como la evolución de la WCG. Ajá. Latinoamérica. Ok. Nosotros ganamos la eliminatoria, la clasificatoria de Latinoamérica Norte, que es todo desde, bueno, en ese torneo era, excluyendo México, todo Centroamérica, y todo Suramérica, hasta Perú. Entonces, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, y todo Centroamérica, menos México. De todo ese torneo, el que ganaba, el Code 6 ganaba el viaje. Nosotros ganamos ese torneo, fue el primer torneo grande que gané. Entonces, ya ganamos un torneo de Latinoamérica Norte, que nos dio el cupo a ir a Brasil, a las finales americanas. Sí. En las finales americanas, estaban los 12 mejores equipos, los 12 mejores equipos de América. Entonces, eran seis de Estados Unidos, no, perdón, seis de Norteamérica, eran como cuatro de Estados Unidos y dos de Canadá. Sí. Estaba el que ganó México, ahí van siete, y los otros cinco equipos éramos Latinoamérica Norte, dos de Argentina, y tres de Brasil. Y uno de Perú, creo que era, porque Perú tenía una eslota aparte de nosotros. Ahí estaban los 12 equipos, que ya íbamos a jugar, o sea, yo ya empecé a jugar contra los mejores equipos, pues, del continente. Eran los equipos con los que yo siempre quería jugar, sobre todo los de Estados Unidos y Norteamérica, que eran los equipos que jugaban Pro League, que jugaban Premier, o sea, que eran torneos muy reconocidos en Estados Unidos, y que, bueno, uno nunca hubiera tenido la chance de jugar contra ellos. No, para nada, y de los que, por ejemplo, de los que enfrentaste, pues, para ganarte el cupo, de la parte de Latinoamérica, ¿cuál fue el que tú dijiste, no, estos son muy bestias, son muy fuertes? En Latinoamérica Norte, creo que la final fue contra la... ¿Quién fue? Creo que contra un mix que había entre venezolanos y ecuatorianos, que eran manes que eran muy old school, entonces tenían mucha experiencia en torneos internacionales de 1.6, sobre todo, habían venido a Colombia, habían ido a Ecuador, habían ido a Brasil, a Argentina, tenían mucha experiencia internacional. Sí, ya tenían, eran, sí, eran muy, muy, unos veteranos, pues, de la región en ese tiempo. Ok. Y nosotros éramos un equipo súper joven. Sí. De, nada, estábamos muy pequeñitos, sobre, pues, tanto en edad, como en experiencia, ¿cierto? Entonces, siempre esa partida fue muy dura esa final, pero quedamos dos, ganamos 2-1, pero siempre estuvo súper buena. O sea, algún día la tendré que volver a buscar para vermela, pero, pero sí, el nivel, como nosotros veníamos compitiendo en Estados Unidos, en ligas bajitas y eso, igual, digamos, teníamos un buen nivel. Entonces, a nivel regional, el equipo de nosotros siempre destacaba, y obviamente porque a Colombia también ganábamos los torneos, entonces ya teníamos como algo de química agarrada juntos y eso. Entonces, nada, empezó por ahí. El equipo a funcionar, era en ese sentido y pudimos ganar ese torneo, fuimos a Brasil y aquí es ya donde empiezas, pues, todo lo surreal en la historia, al menos, o como yo lo veo. Y es que, pues, así como te contaba, que tanto para mis papás eso cambió todo, para mí personalmente también. Igual siempre me he caracterizado por ser una persona como, pues, tener una muy buena ética de trabajo y ser muy dedicada a lo que me gusta. Y bueno, es como intentar superarme todos los días un poquitico, pues, para poder salir adelante con las cosas que a mí me gusta. Sí. Claro que... O sea, no, o sea, ya, ya, como haciendo un pequeño paréntesis, sí. Y es que, digamos que, por ejemplo, lo que dices, el tema de la dedicación, tener una buena ética de trabajo, es algo que de pronto los muchachos hoy en día, de los que están tratando de entrar justamente al asunto de los esports, no tienen muy presente. Ellos quieren escalar rápido, quieren resultados ya, quieren que en un día se vuelvan virales, que en un mes ya estén facturando y que en realidad ya en seis meses un equipo profesional los esté llevando justamente a, pues, firmar contratos por unas muy buenas cifras y, pues, ya viajando, llegando a la gaming house y todo esto. Pero creo que no, como que como no tienen los pies sobre la tierra como para decir, hey, esto toma tiempo. Si bien podemos tomar tu ejemplo, que fue bastante rápido, dos añitos dándole, pero... Pero igual yo, yo que llegué a ganar toreros nacionales, pero a ser profesional a mí me llevó... Exacto. Seis años, siete años prácticamente. Imagínate. Exacto. O sea, en ese momento cuando tú dices, bueno, ya soy jugador profesional, ¿qué fue lo que te hizo decir, ya soy jugador profesional? ¿Firmaste tu primer contrato? ¿Ya fuiste a vivir con el equipo? ¿Cómo, o sea, en qué momento tú dices, ya soy jugador profesional? No, para mí, bueno, en el momento, cuando yo empecé a utilizar la descripción de ser jugador profesional, fue cuando ya recibía un sueldo fijo, o al menos ingresos fijos con respecto al juego. Sí. Que eso vino a ser en el 2000, a finales del 2016, o sea, después de ese viaje. De contadera, que en ese viaje en Brasil, también para mí cambió muchísimo la percepción de las cosas, pues porque ya vi que era lo que estar en un evento top contra los mejores jugadores de la región, algunos del mundo, inclusive, que ya te reciben en el aeropuerto, te llevan, te traen, tienes todo pago, te rezan como una estrella. Fue como mi primer acercamiento a vivir este tipo de situaciones, entonces fue como que, uy, qué chévere poder cumplir mi sueño y representar al país, y además, que sea con esas condiciones, porque pues, sí, era lo que uno veía siempre en los sprints, como era un mundial o todo eso, pero pues, nunca había tenido la oportunidad de participar en algo parecido. Claro. Y sí, lo que tú estás diciendo también es muy cierto, que hoy en día, esa es una de las cosas de las que más fallan los jugadores nuevos, y es que tienen el talento, porque hoy en día, claro, a mí me tomó cinco años poder tener una computadora buena para poder competir, hoy en día, estos niños, los que, los niños y jóvenes de hoy, tienen computadores muchos mejores que te corren cualquier juego, la mayoría, o incluso algunos cuando tienen padres que juegan o eso, tienen ya computadoras bien, o sea, pantallas buenas, tareas de videos buenas, o los que usan también de tus computadores para trabajar, o sea, como la tecnología avanzó tanto y hay muchas carreras afines, yo no sé, mis papás estudian diseño o arquitectura o algo así, tienen un computador bueno, tiene gráficos y te corre luego, entonces llevan mucho más que van desde los ocho o nueve años, ya están jugando en unas condiciones buenas, entonces cuando llegan a los dieciséis, ya tienen los seis o siete años que a mí me tomó armarlo en mi computador, pero ellos los han tenido jugando, entonces su nivel obviamente crece mucho más rápido. Claro, no es lo mismo jugar con chanclas que jugar con unos buenos guayos. Sí, obvio, con unos buenos guayos, total, 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 o sea, los instrumentos es una de las cosas en las que yo siempre he intentado que la gente, o sea, si uno quiere vivir de esto, tiene que invertirle dinero al computador o al elemento, lo que uno utilice para trabajar, o sea, en tu caso para casear, no es lo mismo un micrófono feo que se satura cuando tú gritas, algo a un micrófono que tenga esa variedad y la calidad para darte, como la diferente, el diferente nivel pues que tú puedes utilizar en las jugadas, etcétera, el play by play, entonces todo eso afecta la manera en la que tú haces tu contenido o haces tu trabajo, ¿cierto? Claro, entonces nada, es la generación hoy en día de los niños que están siendo jóvenes y obviamente ya entienden cómo funciona esto, que todos, eso me pasa mucho que yo conozco a alguien de 12, 13, 14 años y yo cuento que soy jugador profesional y ya se les abren así los ojos y son súper emocionados porque es lo que, es el sueño de todo niño, lo que todos quisimos cuando estábamos pequeñitos, yo de alguna manera pude conseguirlo con todo ese esfuerzo que te contaba, pero eso, las nuevas generaciones tienen ese problema y es que quieren todo ya, dicen, no, yo por 100 dólares no juego nada, ojalá supieran cuántos años, cuántos años yo tuve que jugar por 30 dólares, que me daban de sueldo para pagar el, me servía para pagar el internet y no más, y jugadores que hoy en día que no han conseguido nada, que no han ganado nada, que no han logrado ningún título ni nada, que para una empresa grande sea como tener un respaldo, un respaldo, un sustento de que te diga, bueno, es que este man es bueno, han ganado tantos tornos, lo que sea, este man merece que le paguemos X cantidad de dinero, pero no, ellos quieren que, tener el sueldo que tienen las superestrellas de la región, eso solo es por ser buenos, cuando no, claro, ¿por qué? porque en una partida de rankings los matan, y no, y están demasiado, o sea, están demasiado confundidos de cómo funcionan las cosas, toma demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiada dedicación, y tú necesitas eso, tener respaldo para que la gente apueste por ti, claro, mira, yo realmente, eso por ejemplo, de los jugadores, que no, pues es que yo soy bueno, por ejemplo, en el tema de LOL, sí, o sea, vamos a meternos un poquito con el tema de LOL, aquí en la escena colombiana, lo digo, no voy a decir nombres, obvio no, pero sí lo digo con toda propiedad del caso, porque lo viví, decía, no, pues es que yo soy retador, todo el cuento, estoy dentro de los, el top 20 de Latinoamérica, tengo una cuenta también en NA, en NA soy, en esa época era diamante, o maestro, diamante maestro, máster, o diamante, entonces era como, no, pues yo soy el putas, sí, yo soy el putas, entonces, ok, hay una oportunidad para trabajar en este equipo, obvio, en Colombia, tener un equipo de eSport, no es fácil, no es un equipo que ya venga con un inversionista, y que diga, sí, vamos a montar así como en México, y en esa época que solo había el ELN, o sea, todo en la parte solo oficial de Riot, que ya después fue que empezaron a nacer las ligas acá, como más locales, ya llega la LBP, tienen los circuitos nacionales, la Golden League, bueno, todo ese asunto, pero igual los jugadores eran como, no, o sea, no, ¿cuánto me estás ofreciendo? No, es que te estoy ofreciendo unos 100 dólares por jugar mensual, o sea, uno hace el cálculo, no, pero eso no me alcanza para nada, y pues sí, o sea, no es mucho, pero te están pagando por jugar, cosa que muchos sí quisieran tener, y uno dice, bueno, está bien, no hay que regalar el trabajo, no hay que ser regalado, porque pues, hay gente que se aprovecha justamente eso, y ya, por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé a ganar dinero, fue después de dos años que empecé a narrar, después de los dos años fue que las marcas me empezaron a llamar, y me empezaron fue a pagar por producto, me decían, mira, te regalamos esto, pero pues narrarnos una parte, y yo era como, pues, bueno, ¿por qué no? o sea, eso a la larga está representado en dinero también, o sea, un micrófono no es gratis, un micrófono no sale de la nada, no es un micrófono que es creado por obra y gracia del Espíritu Santo, sí, no, o sea, no te creas en un árbol que está enfrente de tu casa, no, es dinero, es dinero a la larga, y los muchachos eran como, no, 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 yo, págame 500 dólares, o sea, prácticamente un salario de un técnico acá en Colombia, ponle que millón 500, ponle que millón 800 mensuales para que entrene y juegue y compita, pero, compa, no te das cuenta que la escena apenas está arrancando, tú necesitas, tú como jugador necesitas un equipo para jugar, y si tú no juegas en un equipo, eres simplemente un jugador bueno más y punto, ya, sí, y si no tienes la experiencia como competidor, pues obviamente no vas a tener la experiencia para poder aplicar a equipos más grandes, y desafortunadamente aquí en Colombia la escena está frenada, es por eso, siento que está frenada por eso, porque los jugadores como que se extralimitan a las ofertas de acá, y cuando hay ofertas un poquitico mejores, o bueno, ni siquiera hay mejores, sino simplemente por oportunidad, la rechazan por, pues bueno, tal vez su ego, tal vez su carencia al momento de tener una perspectiva un poquitico más amplia, que a la larga eso es lo que frena a veces el crecimiento personal de alguna persona, que pues quiera incurrir en prácticas como pues los esports que pues no son fáciles, y tener una oportunidad en esports es jodido, es jodido, es muy, muy jodido. Total, no, si eso sucede, y ese es el problema de lo que hablábamos ahorita de los jugadores jóvenes, obviamente uno puede llegar a construir tener un salario así de bueno, y poderlo, podérselo ganar, pero tienen que entender sobre todo eso que toma tiempo, que toma demasiado esfuerzo, demasiado talento, y demasiado trabajo duro, que toca sacrificar demasiadas cosas para no poder llegar a tenerlo como eso, pero es algo que de pronto, o sea, si es como lo que yo te decía, un jugador de fútbol, lo que tú mencionabas, un jugador de fútbol en Colombia, no gana nada en comparación a lo que puede ganar jugando en Europa, jugando incluso en México, o en Estados Unidos, salarialmente, pero para poder llegar allá, tú tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que dejar a tu país, a tu familia, irte a otro lugar, a una cultura que no conoces, a cambiar la alimentación a la que estás acostumbrado, entonces hay muchas cosas, que la gente dice, no, yo quiero ganarme lo que se gana uno de Europa, pero no puedes hacerlo acá, tienes que tomar los sacrificios y los riesgos que se requieren, para poder tener un salario de ese nivel, y lo mismo pasa con los eSports, o sea, un jugador que juega solamente solo que ubique, porque está top 100 DNA o top 200 DNA, ya quiere ganarse un salario de LLA, no tiene ningún sentido, porque no es solamente mecánicas individuales, hay muchas cosas detrás, comunicación, experiencia, el análisis de la partida, cómo tú reaccionas ante la presión, ante la frustración, ante muchos de los actores que afectan, para que una marca tan grande, como un equipo profesional, te diga listo, yo te voy a pagar la cantidad de plata que tú quieres, para que respetes a mi equipo, ninguna marca te lo va a dar, tú no tienes el bagaje para sostentarlo, nadie te lo va a dar. Eso por ejemplo, es muy interesante, porque resulta que por ejemplo, hay jugadores que son muy buenos, como bien decías, pero a nivel de equipo, no, o sea, no rinden absolutamente nada, reciben una retroalimentación, y obviamente su, su forma de recibirla, no es la mejor, es como, no, es que yo tengo la razón, no sé qué, obviamente no son receptivos, con ese tipo de cosas, cuando se trata de comunicaciones, con el equipo, peor, trabajar bajo presión, en un torneo, no es lo mismo, que estar jugando una ranked, ni aquí, ni en ninguna, ni en ningún juego, o sea, que tú juegues muy bien tu ranked, no significa que eso, te vaya a ganar, un campeonato, nada, no significa absolutamente nada, que tú seas el top 1, de la, con X campeón, no te da garantía, de que tú te vayas, a convertir en un jugador profesional, ni aquí, ni en LOL, ni en CSGO, ni en Valorant, ni en ningún videojuego, te va a garantizar eso, que eres bueno, sí, que eres profesional, lo dudamos, ¿por qué? porque eso también, o sea, el profesional, no es solo la habilidad, sino es también, ser persona, ni siquiera, ni siquiera solo jugar, hoy en día, hoy en día, hoy en día, jugar para mí, debe ser el 50, el 60% del tiempo, lo que es de mi entrenamiento, entonces, imagínate ser profesional, es casi la mitad, solamente jugar, el resto, son muchas otras factores externos, que uno, en el principio, ni analizaría, es decir, como tú dices, o sea, no es, el rendimiento de un arranque, no dice absolutamente nada, sobre tú como jugador, si no, o sea, realmente, y ahí empieza, de hecho, a entrar otros factores, muy importantes, como jugador, y como profesional, y es justamente, comunicación con tu equipo, o sea, una comunicación acertada, con una persona, no es fácil, o sea, comunicarse adecuadamente, con alguien, que incluso, ni siquiera, es de tu propio país, empeciendo, porque las palabras, o sea, por el tema de, de algunas, eso tiene un nombre, expresiones, como los modismos, exacto, por ejemplo, aquí en, por ejemplo, en México, estás bien pendejo, o sea, no es tan grave, como de pronto, acá también, la connotación, que uno le vaya a dar, ¿sí? Total. Entonces, por ejemplo, ese tipo de, de expresiones, la forma en la que te comunicas, el hecho de tu tono de voz, aquí en Colombia, de pronto, nosotros somos muy relajados, en México, tal vez, son un poco más cantados, son un poco más relajados, más, más, como decirlo, como, más arriba, entonces, uno lo toma mal, y es como, no, espérate, no me hables así, y no, pero no, yo te lo estoy diciendo bien, o sea, te lo estoy diciendo en buena onda, y hay muchísimas, muchísimos aspectos, que tal vez, los jugadores buenos, que quieren llegar a ser profesionales, no tienen en cuenta, el, solo el hecho de hacerle una corrección a alguien, en un momento, que no es adecuado, te puede cagar la relación con tu compañero de equipo, ¿sí? Total. O sea, si tú estás en, en pleno entrenamiento, y dices, ven, yo quiero hacerle una corrección a él, porque siento que, lo que yo estoy viendo, él no lo está viendo, y si yo se lo digo, puede que lo vea, y lo mejore, y todo el rendimiento del equipo, pues obviamente, se va a ver afectado, de forma positiva, entonces, de pronto él está estresado, voy y se lo digo, independientemente de que tú, tengas la mejor de las intenciones, y tú se lo digas, en el mejor modo posible, él no estaba, en ese momento, de la, de, como en estado receptivo, para recibir justamente tu retroalimentación, y ya se fue al pito, la, la, la convivencia, en la gaming house, se fue al pito, el rendimiento, y la sincronía, que tú ya tenías con ese jugador, y ya, y esas son cosas que la gente, dice, no, yo soy bueno y punto, ya, o sea, y la gente tiene que hacer caso, a lo que yo diga, o, se juega a mi manera, y no, o sea, los esports son, que son cosas serias, y total, total, así como lo que estás planteando, es literal, y eso hace parte también, de ser un profesional, la manera en la que tú recibes la crítica, y cómo la asumes, porque, eso, digamos, uno, lo otro de los problemas, que los jugadores jóvenes, a veces tienen, es eso, que no, no perciben la crítica, de una manera constructiva, sino destructiva, que creen que uno les dice las cosas, por fastidiarlos, o dicen, no, yo mato más muñecos que este man, entonces no importa lo que él diga, no tiene razón, que están demasiado, equivocados, en ese sentido, porque, normalmente, si tú le dices a algún jugador joven, es porque tú ya estuviste en la posición que él está, ya estuviste en la secundación miles de veces, y sabes cuál es la mejor solución óptima, y le quieres ahorrar el esfuerzo de dos años de trabajo, en una charla de 20 minutos, donde le explicas ciertas cosas, y que sabes que es la manera correcta de hacerlo, pero muchos jugadores jóvenes, tienen incluso mucho ego, sin haber ganado nada, y creen que, sí, se la saben todas, y no quieren escuchar, cuando uno les dice cosas, entonces, sí, total, lo que tú dices es muy difícil, a veces trabajar, es lo que hablamos, mira, todos esos aspectos, rodean un profesional, no es solamente cuánto, daño por ranquedad, ni cuánto, muñecos matas, y sabes, muchas otras variables externas, aparte, para que una marca, un equipo profesional, te piche, te pague lo que tú quieres, tienes que ser una persona mucho más completa, no solamente dentro del servidor, sino, en todo lo que rodea para trabajar contigo, y teniendo en cuenta justamente eso, te tocó en algún momento, un jugador así, de pronto, no sé, una incorporación, y dijeras, bueno, yo quiero compartirle como el conocimiento, de pronto, incluso, no necesariamente de tu equipo, sino, de pronto, una persona de la comunidad, que se acercara, y te dijera, ven, tal cosa, y tú de repente, pues le decías tal cosa, es así, y así funciona, y el otro, no, pero es que eso no es así, o sea, cosas así, pues me imagino que sí, como por montones. Realmente sí, muchas veces, incluso, o sea, tanto con compañeros de equipo, en Valorant, en el counter, o con gente, digamos, de la comunidad, que se acercaba, o incluso hasta en un arranque, que tú entras y dices, no, mira, hubieras hecho esto, y dices a una persona, no, pero tú que vas a saber que no sé qué, hay gente que todo eso, también como prevenida, a las cosas que uno les quiere decir, igual, uno va aprendiendo con el tiempo, que a la gente igual no le gusta, que le digan nada, entonces como que no los deja, pero hay cosas que uno, en las ranquets ve, que la gente hace, que no tiene ningún sentido, y que si lo hicieran de una manera óptima, serían mucho mejores jugadores, que no son malos mecánicamente, pero no conceptualmente, no están haciendo las cosas, de una manera correcta, como Michiru colocando los muros, y saliendo a fragear con Seisho, por ejemplo, o por ejemplo, situaciones en las que tu equipo, está ganando, o sea, estamos 5 contra 5, en algún momento alguien mata a uno, estamos 5 contra 4, y tu decisión es ir, a buscar otro kill, es lo que conceptualmente, o sea, uno cuando está jugando, no piensa todo el tiempo en eso, yo ya, para mí ya se volvió natural, estamos 5 contra 4, tengo que jugar, a no morirme, y a estar con cerca de alguien, porque cuando me maten, el otro lo mate, y ganamos el round, pero un jugador normal, un jugador que no tiene ese nivel de, de profundidad, en los conceptos de los juegos, se va y se muere, porque dice, no, ya matamos a uno, ahora sí, yo puedo matar a otro por acá, y ya quedamos 5 contra 3, y se muere, y piden el round, por una decisión incorrecta, entonces todo ese tipo de cosas, son conceptos que la gente, no sabe, en los juegos casuales, o así en una rack, en normal, y que solo se aprende, a partir de trabajar en equipo, y de conocer el juego, a nivel profesional, entonces, uno intenta compartir eso, porque es más fácil decirle, no, no, trata de no morir, porque estamos aquí, pero el otro ya dice, que crees que le estás haciendo, Backseat Gaming, o que no lo vas a jugar su juego, etcétera, etcétera, entonces es muy complicado, también, poder hacer que la gente, confíe, en eso, cuando saben quién eres, es más fácil, pero, cuando, no sé, yo tengo streamer mode, y le digo, ah, el buen man en una ranked, en Radian, que es el rango más alto en Valorant, se creen todos buenísimos, y dicen, ah, qué vas a saber, no sé qué, ya después ven que, quién era, y es como que, uy, qué pena, te mandan un DM en Twitter, pero en la partida, como que sí, la gente está predispuesta siempre, a no recibir la crítica de una manera correcta, y eso es algo muy cultural de nosotros, creo que es muy latinoamericano, eso de, de no escuchar a los otros, y de querer uno aprender por la experiencia propia, y no, escuchar a la gente, y que le puede enseñar a uno cosas, ¿no? Digo, no todos, pero eso nos pasa mucho, regionalmente, entonces, nada, pasa por, como puede ser la, en mi opinión, al menos, el entender que, no solamente es mecánica, sino que hay muchas otras cosas externas, para poder ser un buen jugador, y ahí ya, por ejemplo, justamente, estás mencionando, lo de, los conceptos, y demás, o sea, ¿cuál, cuál es la rutina de un jugador profesional? Porque uno dice, bueno, listo, hay que, obviamente, calentar las manos, entras a un aim lab, tum, 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 disparas, o bueno, al, al programa, al software de práctica de tiro que tengas, o incluso la galería, incluso, pues ya hablando, particularmente de Valorant, juegas, con las skills, el, el, el tema del aim, bueno, todo este, esto, pero hay unos conceptos que son muy teóricos, sí, ¿qué haces? Tomas nota, te pones a estudiar, cuál, sí, o sea, tal cual, un examen, ¿cómo es eso? O sea, como uno aprende esos conceptos. del 40% que yo te mencionaba de cosas, o sea, mucho es analizar el juego, entender cuáles son tus errores como jugador, cuándo estás mal posicionado, cuándo tu timing está incorrecto, y hoy se ha derrotado cinco segundos más, tres segundos más, diez segundos después, es como que uno, todas esas diferentes ventajas que puedes tener al hacer una situación, una decisión, cinco segundos antes, que cinco segundos no es nada, cinco segundos es lo que llevo hablando en ese momento, y sobre eso, pero cuando tú entiendes la importancia que tienen cinco segundos, o uno de vida, o uno de una utilidad, o una información, o una zona, todo este tipo de conceptos, es cuando aprendes, digamos, a optimizar mucho más tu juego, entonces, y todo eso se aprende a partir de ver tus propias partidas, ver las partidas de tus equipos, de los equipos rivales, ver partidas de gente que juega en tu misma posición, tu mismo rol, sea en el Valorant, en el League of Legends, en el 4 de cualquier juego, ver cómo esas otras personas que son profesionales y buenas, cómo lo hacen, y tratar de entender por qué toman las decisiones que toman, o sea, tú ves una persona que hace una decisión, pero te puede tomar horas, estudiar la jugada para entender el porqué, qué es lo que está sucediendo alrededor, cuál es el contexto, todo lo que puede suceder, cuál puede haber sido la comunicación que hubo en el momento, para que el jugador tome la decisión que tomó, y tu poder, digamos, abstraer algo desde ese jugador, y tu aprender sobre él, eso en el ámbito de equipo, hablo individualmente, en lo que tú hablas, todo lo que es mecánico, de disparar, de sacar, si tienes un agente en el Valorant, o un campeón en el LoL, cómo hacer los combos, cómo es la manera más óptima de tirar las habilidades, cuánto daño necesitas para matar a alguien, o te tienes que colocar tu granado, y tu torreta, y tu robot, para tener un setup, y poderte mover en una zona sin que se te vaya, o sea, todos esos detalles, como de optimización de tus recursos, como con el agente que tienes, y con el muñequito que uses, también es otra parte del entrenamiento, o sea, mira que no hemos hablado absolutamente nada, ni siquiera de ejemplo del juego, contra otra persona, todo esto ha sido, solo yo estudiando el juego, claro, yo estudiando contra el juego, e intentando materializar de alguna manera, los conceptos que hay intrínsecos en el juego, entonces, hay muchas otras variables, ahí adentro, es lo que yo te mencionaba, mira que jugar es menos, es la mitad del tiempo prácticamente, el resto del tiempo, tengo que estar estudiando el juego, para poder entender cómo jugarlo mejor, cuál es la manera óptima de todo, para tener las pequeñas, como decir, las pequeñas ventajitas, y yo rato cinco segundos antes, y el otro se demora un segundo, o lo hace en el tiempo incorrecto, yo siempre voy a llegar, y voy a ganar el round, y voy a ganar el punto para mi equipo, solamente porque pensé más rápido que el otro, entonces, sí, todo eso, estudiar el juego, como menciono, es muchísimo, muchísimo, más importante, de lo que la gente cree, y es lo que más aburrido es de hacer, a lo que nadie, todos los mundos se mandan, y se mandan más, mandar diez rankets, y juegan, y juegan, y juegan, pero si esos diez rankets, usaran cuatro para estudiar el juego, al otro día, seguramente ganarían más de las seis que jugaron, o jugarían, o seguirían muchos mejores jugadores, que por jugar una semana entera, y arranca enseguida, y eso la gente a veces no lo entiende, y no le gusta, porque es aburrido, porque no quiere jugar el juego, y no quiere estudiarlo, en realidad, para uno mejorar, tiene que hacer ambas cosas. Se subestima muchísimo, justamente, ese aspecto, ¿no? O sea, total, muchísimo, la gente sobreestima, de hecho, creería yo, que ese sería como, el término para usar, el término, para las habilidades mecánicas, de un jugador, el man se juega, o sea, juega bien, apunta bien, se mueve re bien, pero, pero más allá de eso, no, sí, más allá de eso, no se comunica, no habla en la rank, que todo lo corre para adelante, eso, eso también, ahora sí nunca va a mejorar, no, para nada, y claro que bueno, ahí en el tema de la comunicación, yo entro de pronto, a defender, un poquito eso, yo por ejemplo, yo juego, yo juego las normals, pues, para jugar, para divertirme, obviamente, no ir de troll, a divertirme así, a lo troll, y simplemente hacer, lo que siempre hago, pero, pero realmente, yo trato de jugarlo, lo mejor que yo pueda, en ese momento, y, sin embargo, por ejemplo, yo en ese caso, yo defiendo el tema, de no usar, la comunicación, yo por ejemplo, eso ya depende de cada quien, si pueden vivir o no, con el estrés, de alguien gritándote, que no conoces, de pronto, la fallas, y de repente, el otro tipo, te empieza a decir, que eres un inútil, que eres un impedido mental, etcétera, todo eso, eso son cosas, por ejemplo, que yo, no estoy dispuesto, a sacrificar, sacrificar, mi gusto, por el juego, no, yo tolero mucho eso, porque pues, o sea, trabajándolo como, como enfermero, no falta el, el paciente, o el familiar loco, que, que te diga que, de todo, si, o sea, eso pasa, si, o sea, hasta, mira, hasta uno me trató de acuchillar, o sea, un paciente me trató de apuñalar, con eso te cuento todo, pero, y uno me mordió, bueno, o sea, o sea, soy de todo, o sea, de verdad soy de todo, pero, pero realmente, realmente yo no estoy dispuesto a, a que una actividad, que yo disfruto tanto, en la cual yo llego, me relajo, y pues, disfruto, y me divierto, se convierta en, en una actividad estresante, y, simplemente porque, otros quieren, pues, yo también quiero ganar, pero, otros simplemente quieren ganar, pero, a cuesta de, gritar a otros, tratarte mal, y todo eso, que eso de pronto, pues bueno, a la larga, es un tema ya muy personal, y también de comunidad, que pues a la larga, toda la gente, como que, no, no son, o sea, no, no doloran la frustración, como otros si la toleramos, ¿sí? Porque eso también es otro aspecto, también muy importante tener en cuenta, una persona que está dedicada a competir, sabe que perder, es parte del juego, sabe que perder, es una probabilidad altísima, y que depende de como tú lo juegues con tus compañeros, pues, esa, esa probabilidad se va a ver disminuida por habilidad, y por justamente el estudio que habíamos mencionado, pero una persona que está simplemente disfrutando, pues, no, no va a tolerar eso, y si de pronto incluso su mismo ambiente psicosocial, te impide haber desarrollado habilidades para frustrar, o para enfrentarte a la frustración, para superar la frustración, pues obviamente también, por ejemplo, eso en algún momento lo había mencionado con, 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 con alguien, voy a decir su nombre, pero estábamos hablando justamente de eso, de la, de la capacidad para frustrar, ella me decía, es que yo no, me di cuenta, me di cuenta que yo no puedo tolerar la frustración, porque yo todo lo hacía bien, todo lo hacía bien, cualquier cosa que yo hiciera, o que quisiera aprender, lo aprendía rápido, y lo aprendía bien, pero hoy en día me encontré con algo que no estoy aprendiendo rápido, ni que tampoco lo estoy haciendo bien, y que me frustra, y ahora me di cuenta que no sé cómo manejar esa frustración, y eso es por ejemplo, ese tipo de personas que nos encontramos en los juegos, que eso flamean hasta, pues para que no saben qué es flamear, pues te tratan mal, si básicamente te putean, porque, pues algo no le salió como ellos querían, total, pero mira que, lo que te digo, por ejemplo, la comunicación, es tanto de la persona que emite el mensaje, como la de la que lo recibe, si yo te digo algo, y tú no lo entiendes, porque hablas otro idioma, porque no me escuchas, o que sea, ahí no hay comunicación, sí, entonces, todo el tiempo, tú te encontrarás con jugadores así en tus partidas, pero uno tiene que aprender, o sea, la manera correcta de lidiar con eso, no es, listo, entonces activo el voice de todos, y no hablo más, el norma y micrófono, y pierdo la juego, o lo que yo quiero jugar, y corro para adelante, y me muero y pierdo la partida, no, el jugador que está haciendo ese tipo de actitudes, primero tú intentas, obviamente le dices, mira, o sea, estamos jugando bien, o no hay que comunicarse de esa manera, lo que sea, y ya, trata de lidiarlo de una manera pacífica, alguna manera, y si el jugador no entiende, simplemente lo muteas, y sigues comunicándole con los otros que sí quieren jugar, porque así tú no te sales de tu juego, y te vuelves en una energía mucho más positiva para tu equipo, de que el otro dice, listo, mutiémoslo y jugamos, pero no, para mí la solución no es, si uno quiere mejorar y quiere ganar las partidas, la comunicación es indispensable, es decir, ¿qué voy a hacer? decir, ¿qué está pasando? decir, ¿cómo vamos a hacer X o Y o Z cosas? porque la diferencia que hay entre jugar como equipo, en un juego como este de equipo, y jugar individualmente es abismal, cinco jugadores que sepan jugar como equipo, pueden ganarle a jugadores de dos o tres rangos más altos, solamente, porque juegan como equipo, porque los rivales, porque los rivales, como creen que mecánicamente son mejores que tú, toman decisiones incorrectas, y no hacen lo que tienes que hacer para ganar como equipo, es comunicarte, bla, bla, obviamente si esos jugadores hacen eso, te van a pasar por arriba, pero tú con un equipo mecánicamente peor, puedes ganar, y esa ha sido como mi opción siempre, obviamente, digo, es muy difícil uno tener la calma, para decirle a un man X cosas, no cobije y lo insulta también y lo mutea, bueno ya, bueno ya muteado, y lo muteas, y sigues jugando, y te comunicas con los demás, pero ahora, he habido rankers que yo gano, hablando solo con una persona, pero haciendo cosas con esa persona, o sea, los dos intentando, y los demás de alguna manera, otro y ya, esos están haciendo algo interesante, me les voy a unir, y súbitamente ya eres cinco, haciendo las mismas jugadas, y haciendo las cosas correctas, entonces, o sea, si tienes que, es muy difícil, uno poder tener ese nivel de tranquilidad, para manejar una situación como esa, con un man, que te coge y te guita, y te trata para lo que sea, o te teclea cualquier cosa, pero yo antes, o sea, yo igual así lo hago, y así, yo he terminado muchas rankers, donde tengo muteados a tres manes, o a cuatro manes del equipo, bueno las de cuatro, ya las pierdo casi siempre, pero cuando tienes que mutear solamente a uno, y jugar a los otros cuatro, terminas, por más que el otro quiera trolear la partida, ayer me pusiste jugando una partida, de Valorant, un man que quiso salir corriendo todos los rounds, con la bomba, e ir a morir, y nosotros llegamos, y le dijimos, bueno no sé qué déjenlo, no sé qué, y juguemos nosotros, o nos íbamos detrás de él, y pasamos a jugar, y al final ganamos 17-15 el arranque, o sea, en mi mente, hasta dónde se fue, porque cuando nos jugó a cuatro contra cinco, prácticamente toda la partida, y en un héroe alto, obviamente eso es muy difícil, pero entonces, cuando te aprendes a manejar eso, o a uno no dejas, es muy importante esto, no dejar que esos factores, te desconcentren de tu juego, que no hagan que, porque el otro está trolleándote, o está insultándote, o está insultándote, o lo que sea, tú ya dejes de jugar el juego, en tu mejor nivel posible, o sea, tratas de eliminar el factor distractor, y seguir intentando ganar la partida, porque al final te sirpes a ti como jugador, para poder mejorar, el otro va a perder su arranque, y con esa actitud, vas a seguir bajando de elo, pero si tú superas eso, y tú tienes circunstancias, en el largo plazo, vas a aprender a debilitar con cosas así, y vas a encontrarte con jugadores mejores, porque tú vas a ver su vídeo, tu nivel, y vas a jugar con jugadores, que tienen esa misma actitud, y al final, en el largo plazo, el jugador de esa actitud, se queda en un elo bajo, y el jugador de una actitud buena sube, por lo que te digo, porque aprendes a jugar con el equipo, más que solo con el individuo. No, pues mira, eso, eso realmente a mí, me acaba de abrir los ojos, y lo voy a intentar, lo voy a intentar, porque, no es como que yo no sepa lidiar, pues, con ese tipo de personas, vengo de LOL, vengo de LOL, entonces, yo sé, pues, o sea, no me afecta, solo que, lo que era justamente eso, lo que decía, que era que, realmente no quiero dañarme el rato, o sea, no quiero, sacrificar lo que yo disfruto, por tratar de mejorar, porque, pues sí, yo trato de mejorar, por supuesto, pero, pues, no lo veo tan importante, como si es disfrutar, para mí el juego, porque, pues bueno, a la larga, yo no solo, cuando yo juego, no solo tampoco estoy jugando, como un jugador casual, sino que también estoy jugando, es como un caster, a la larga, sí, a mí me toca, no solo ir a jugar, sino que también tratar de aprender, y hallar justamente, cosas que, que uno no, no ve, y obviamente ya, pues el tema de, cuando uno ya está viendo, las partidas competitivas, pues es lo mismo, pero, realmente esto, esto me gusta, me gusta la idea, me gusta muchísimo, como lo planteas, lo voy a intentar, me voy a comprometer con eso, porque, a ver si, pues no sé, si subo, y si subo, pues igual les voy a estar contando, por ahí, a ver cómo, cómo es esto, y de hecho, de eso se trata justamente el podcast, hay muchas cosas que, no solo como vida, sino también para las personas, que de alguna forma, están, pues, ejerciendo alguna actividad, en este caso, pues si, que es jugar profesional, caso, cositas así como estas, te pueden cambiar justamente todo el, panorama, la percepción, el, como tú ves las cosas, la perspectiva, te la pueden cambiar, y yo estaba completamente cerrada, diciendo, no, no voy a comunicarme con gente, porque la probabilidad de que, me puteen, es extremadamente alta, y pues no estoy para, para eso, o sea, lo puedo tolerar, sí, todo el cuento, bien, chévere, no me voy a alterar, por eso, pero pues no quiero, o sea, no lo veo necesario, pero ahora que si quiero jugar, que si quiero mejorar, pues si es necesario, y que esto no se convierta, en un nueve contra uno, sino un cinco contra cinco, más bien, y pues obviamente, la comunicación es importante, entonces voy a, voy a apuntarme a eso, y le voy a dar, a ver, a ver qué resulta, y bueno, ya pasando a otro tema, recientemente, bueno pues, esto probablemente salga pronto, no, no lo voy a dejar para, para dos mil veintidós tampoco, pero recientemente, eh, estuvimos justamente en el Radiatón, un evento de beneficencia, con, con Cicli, que me invitó muy, muy cordialmente, y yo pues dije, nada que hacer, o sea, hay que hacerle, de verdad, me emocioné muchísimo, eh, Cicli tenía unas metas, eso se superó, eh, eso pues, obviamente, deja mucho que, que pensar de la comunidad, de los creadores de contenido, de los jugadores, que se, que se unieron justamente, a esta actividad tan bonita, eh, que, pues era justamente apoyar, con una donación, a la Liga Contra el Cáncer, de Rizaralda, entonces, cuéntanos, ¿cómo nació eso? ¿de dónde, de dónde se te vino la idea, de apoyar una, una, una fundación así, porque pues, supongo que, a la larga, en épocas decembrinas, uno dice, bueno, vamos a hacer una recolecta, para tratar de ir a un barrio vulnerable, y hacer una repartida de recursos, ya sea comida, sea en mercadito, sea unos juguetes, para los niños justamente, o incluso una actividad, para que pues, estas personas lo disfruten, pero tú, ¿cómo llegas a esa idea de apoyar una, una liga contra el cáncer, o sea, eso es otro nivel, eso es otro lado? Claro, bueno, inicialmente, no sé si, seguramente, tú, obviamente, tú sí lo sabes, pero no sé si muchas de las personas, también, en la entrevista, lo sepan, yo soy paciente ucológico, es decir, he sido diagnosticado con un cáncer, con el cual, obviamente, aún estoy en tratamiento, pero entonces, he tenido, o sea, a mí, por ejemplo, allá en la liga, contra el cáncer de risa, la fue donde me hicieron, las primeras biopsias, la cirugía que tuve, también, pues, varios de los tratamientos, a los que he tenido que asistir, entonces, digamos que conozco, pues, o sea, cuando tú entras, hay un lugar donde tú ves, como una pared, donde están las donaciones, y todo eso, y obviamente, estando allá, tantas horas, escuchas y te das cuenta, de los procesos que están haciendo allá, ¿cierto? Sí. O sea, ellos están construyendo, por ejemplo, una nueva sede en ese momento, porque la que hay en el centro, pues, ya no da abasto, por la cantidad de pacientes oncológicos que hay, entonces, ellos están construyendo una nueva sede, en otro lugar, aquí también, o sea, en la ciudad, pero pues, en otra parte, y para eso, están recomiendo, pues, muchos de los recuerdos actualmente, que ellos reciben, entonces, eso primero, eso por un lado, y segundo, durante mi tratamiento, hubo una vez que a mí me tocó ir a Cali, a recibir un tratamiento de radiación, en el tratamiento de radiación, que yo recibí, me tocaba quedarme aislado como tres días en un cuarto, entonces, te dejan a ti, porque obviamente, pues, tienes, primero tienes, estás emitiendo radiación tú, y eso es dañino para las otras personas, entonces, te dejan, por ejemplo, toda la comida y todo, te lo dan así súper esterilizado, te lo dejan en un lugar así como, afuera de la habitación, la persona entra, te dejan su comida, entran así con trajes, radioactivos, te dejan la comida en un lugar, y se salen, y luego tú tienes que salir del cuarto, y recoger la comida como en ese lugar medio, y luego entrar al cuarto, entonces, digamos, yo de esta manera, viví lo que es estar en una situación así, y eso solamente fue un tratamiento de tres o cuatro días, ahora, no me quiero ni imaginar la gente, que tiene que ser radioterapias, o quimioterapias mucho más agresivas, en donde tienes que estar todo el tiempo aislado a ese nivel, porque cualquier picadura, infección, gripa, lo que sea, cualquier alimento, se puede matar, porque estás inmunosuprimido, claro, entonces, es muy agresivo, o sea, mentalmente, es muy fuerte tener el choque, de que tú tienes una percepción del mundo, de cómo es, y de cómo es la vida, y después, tú tienes que estar en un cuarto aislado de todo, porque si no, puedes morir, entonces, pensar en cosas como esas, y en las personas que tienen este tipo de situaciones, sobre todo en esta época, que imagínate, es mucho más difícil tener que pasar la Navidad, o el Año Nuevo, solo en un lugar, porque, por tu vida, por la vida literal, y eso más bien sumado a la pandemia, claro que, mucho más peligroso para ti como paciente, entonces, nada, eso, la idea nació por ese lado, hace mucho rato, yo tenía algo como eso en la cabeza, de poder utilizar, el poco o mucho reconocimiento, que tenga en la comunidad, actualmente, pues para buscar, ese tipo de iniciativas, para poder aportar, de alguna manera, que si yo, o sea, si desde lo poquito, que yo puedo lograr, profesionalmente, puedo ayudar, así, quizás pueda inspirar a otras personas a hacerlo, y sobre todo, pues, yo siendo, también una persona, que está viviendo, ese tipo de tratamientos, es como que, también, un mensaje para ellos, para las otras personas, que tienen enfermedades, de que, a veces uno, puede seguir, saliendo adelante, y seguir, teniendo esperanza, y teniendo fuerza, para enfrentarlo, porque la verdad, que es muy difícil, tener que, no sé, la incertidumbre, que tú vives, es muy grande, en cualquier momento, puedes, tener, un diagnóstico peor, o puede, que un tratamiento, no esté funcionando, o, no sé, los tratamientos, se empiezan, a que, se diga el cabello, o a que ya, te pierdas el apetito, pierdas muchísimo peso, rápidamente, hay muchas otras variables, que te asustan, y te preocupan, en ese momento, entonces, como, intentar también, darles un poquito, de esperanza, a esas personas, de que, yo soy como ellos, y yo puedo, intentar, hacer algo para ellos, también, entonces, que ellos, lo hagan por ellos mismos, es como, parte del mensaje, que yo, intento también dar, ¿cierto? Sí. Nada, eso, entonces, esa fue la razón, por la cual salió, todo el proyecto, pues, porque, entiendo cómo funciona, y, tuve la suerte, pues, de, invité a muchas personas, y, y mucha gente, muy reconocida, se sumó a la, a la, a la actividad, que eso, a la vez, ayudó, a, pues, a que fuera más, más conocida, que las personas, se involucraron un poco más, sobre todo, porque intenté, traer gente que fuera, pues, que tuviera comunidades, muy sanas, ¿entiendes? No, gente, hay muchos creadores de contenido, muy grandes, pero que tienen sus comunidades, bastante tóxicas, que vienen de flamear, o de reírse de la gente, o así, no es lo que yo quería, para la, para la propuesta que tenía, sino gente que tuviera, la verdad, comunidades muy sanas, muy, muy tranquilas, y, creo que la verdad, salió muy, muy, muy bien, mucho mejor de lo que esperaba, y bueno, no sé, ojalá, espero, que no sea la última vez, que pueda empezar a hacerlo, como eso, más esporádico, o sea, menos esporádicamente, sino como más continuo, y quizás en otro año, o así, que se convierta en algo, imagínate, no sé, por ser alguien soñador, que eso se convierte en un evento, anual, y cada vez, hayan mejores, creadores de contenido más grandes, o gente internacionalmente, mucho más conocida, que se una a la causa, obviamente el impacto es mucho más grande, claro, total, y puedes ayudar mucho más, entonces, nada, yo la verdad que quedé sorprendido, con el resultado del proyecto, porque no me imaginé, que fuera a ser tan enorme, y nada, estoy ya, de hecho, ayer, tuve una reunión, con la chica de marketing, de la liga, que me está explicando, más o menos, cómo es el proceso, y todo eso, para poder hacer la entrega, de la donación, y pues, como cuáles son las mejores opciones, o las mejores maneras, y los diferentes rangos, que ellos tienen, de las donaciones, porque ellos reciben donaciones, en efectivo, o en especie, o en cuartos, o en equipos, o en cuartos, ellos tienen como, sus diferentes niveles, y a partir de cada categoría, es como un evento, diferente de la entrega, ok, entonces, estaba justamente cuadrando eso, pero, pero nada, estoy la verdad, muy, 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 muy contento, y muy orgulloso, de que todas las personas, que pude invitar, incluyéndote a ti, aportaron muchísimo, para, para lograr hacer, un acto, así, pues, tan, tan grande, y pues, la verdad que, espero, que tenga mucho impacto, en, finalmente, ¿no?, lo que se quería, que es, en que los pacientes, tengan un poquito, de, una mejor calidad de vida, y, y un tratamiento mejor, y al menos, se sientan, no sé, menos, desamparados, o menos, solos, o menos, o más acompañados, en el tratamiento, esa es como la idea, general. Realmente, o sea, yo sí, estaba enterado, pues, justamente, de tu condición, y todo el cuento, yo estaba ahí pegado, y, que saliera, justamente, la iniciativa, que tuviste, realmente, es un mensaje muy, de mucha fortaleza, ¿sí?, es un mensaje, extremadamente poderoso, que la gente, de pronto, a veces subestima, el solo hecho, de que, pues, una persona, que tú dices, tiene reconocimiento, tiene una comunidad, que lo sigue, tiene recorrido, en algo, que hace, que la apasiona, que además, lo hace bien, haga este tipo de cosas, mueve, mueve, y no solo se, o sea, no solo hablo, de como tal, el que esté moviendo, por ejemplo, masas, o un recurso, o que esté moviéndose, por ejemplo, la comunidad, sino que también mueve, fibrillas, mueve, sentimientos, es algo realmente, que, uno se pone a pensar, ¿sí?, no es solo el hecho, de que, bueno, se está haciendo la actividad, y chévere, pero, la gente ya siempre se hace preguntas, puede decir, ¿pero por qué?, ¿sí?, ¿de a qué viene esto?, ¿por qué está apoyando justamente esta liga?, entonces, el voz a voz, justamente, gente empieza a preguntar, por ejemplo, yo sí lo voy a poner así, y acá en mi familia, por ejemplo, yo le dije, no, ahorita voy a estar con el rayatón, tatatata, y no, ¿qué es eso?, yo le dije, no, es que un jugador profesional, está haciendo tal cosa, tal cosa, por, por esto y esto, ve, y eso se puede hacer, la gente empieza a preguntarse cosas, ¿cómo así?, o sea, los jugadores de juegos, haciendo este tipo de cosas, ¿cómo así?, no, pues muy bonito, y ese muchacho, ¿de qué es?, entonces, yo les conté, pues un fragmento de tu historia, y decían, no, pero, tremendo, o sea, tremendo, o sea, ahí, por ejemplo, con parte de mi familia, te ganaste su corazón, ¿sí?, que decían, no, ¿cómo así?, o sea, es un jugador, pasó por esto, y ahorita está haciendo, no, el tipo es, o sea, el tipo es genial, el tipo es un dios, es un guad, ¿sí?, entonces decían, ¿cómo es posible?, que justamente, porque, mira, yo como enfermero, he vivido esto también, ¿sí?, he tenido pacientes así, yo los he tratado, he dado acompañamiento a sus familias, es un tema muy doloroso, es un tema muy sensible, y, que justamente, personas como tú, se pongan esa camisa, y digan, no, o sea, no solo voy a ser un paciente, ¿sí?, no solo voy a ser la persona, persona que, a la larga, yo estoy luchando mi batalla, y yo solo, sino que también voy a tratar de luchar por otros, eso, hueón, es algo muy bonito, eso de verdad, es algo que llena muchísimo el corazón, eso es algo que la gente no hace, la gente es muy egoísta, y, y, pues, sí, es duro decirlo, pero, pues, cada quien está luchando sus problemas, yo, por ejemplo, estoy luchando con mi problema ahorita recién, la gente ya lo sabe, o sea, si eso no es, no es, no es, no es secreto de nadie, pero, pues, uno ya sabe qué es lo que está pasando, pero, cada quien lucha sus problemas, y, trata de salir adelante solo, y que cuando uno se para y diga, momento, yo ya estoy pasando por esto, y por eso también fue la creación del podcast, siento que esto no solo va a ayudarme a mí, a sobreponerme, a, a, a esa situación en la que yo estoy viviendo, sino que también está ayudando a muchos otros, que podrían estar viviendo cosas similares, o cosas muy dolorosas también, a sobreponerse y tomar, como ejemplo, personas que están llegando al programa, incluso a mí, decir, sí se puede, sí se puede, y que personas, más allá de las que están directamente implicadas con el podcast, como lo que te digo mi familia, digan, wow, sí, o sea, de verdad, queden con ese fresquito, y que tengan todavía esperanza en muchísimas cosas, que a la larga, como dice el meme, o sea, yo ya perdí mi esperanza por la humanidad, hace tiempo, y que llegue una persona como tú, y diga, no, yo estoy peleando, pero, compa, voy a pelear también por otros, eso es un sentimiento muy bonito, que deja por supuesto una enseñanza muy grande, y que es un mensaje extremadamente poderoso, que mucha gente subestima, ¿sí? creadores de contenido haciendo contenido, ok, creadores de contenido haciendo contenido por otros, eso está diferente, y ahora que le sumes justamente el tema de la donación, que a la larga pues es un recurso, que mucha gente dice, pues eso, pues eso, pues juntar plata, cualquier mundo, cualquier persona lo hace, no, no cualquier persona junta lo que se juntó, y no cualquier persona lo hace por iniciativa propia, sino que siempre hay como, tú sabes, hay siempre unas segundas intenciones que son un poco malucas, y que es a la larga creación de contenido, y cuando tú entiendes que la persona lo está haciendo realmente, porque le nace, y por ayudar a otros, es una sensación muy diferente a una persona que lo hace simplemente porque está creando contenido, o porque trabaja con eso, es muy diferente, exactamente, es muy diferente, es completamente diferente, y realmente eso es una invitación a todos aquellos que están escuchando o viendo el podcast, porque bueno, esto va a estar subido para diferentes partes, y es justamente eso, yo ahorita, aprendí muchísimo estos últimos dos años, realmente aprendí muchísimo, yo era una persona empática, pero no había visto la empatía como lo estoy viendo hoy en día, y seguramente vamos a estar hablando muchísimo de eso durante los otros podcasts, y quiero de verdad que sigan justamente todo esto, porque creo que esto va a abrir muchos ojos, no solo con las actividades que nosotros hacemos, sino que también como personas, siento que ese es el objetivo principal de esto, ser mejor, ser mejor, y intentar hacer la vida de otros mejor, exactamente, yo siempre he pensado algo, y lo trato de aplicar en todas mis relaciones, tanto de pareja, como profesionales, como en cualquier tipo, no sé, de amistad, y es de que yo siempre me esfuerzo, y esto es antes del tratamiento, antes de todo, o sea, en mí, una de las cosas que yo he notado, o bueno, que he visto, no sé, de tantas noches, en las que uno se queda pensando cosas, es que, a mí, por ejemplo, el tratamiento no me cambió mucho más, de mi percepción de las cosas, o sea, creo que no me generó un cambio drástico, mi percepción de las cosas, porque yo ya era como soy, lo que sí, es que me ayudó a intentar, tener como más impulso, para hacer algo como eso, o sea, yo creo que yo antes no hubiera hecho algo como eso, porque pensaría, no, la gente va a creer que es por aprovecharse de eso, o va a pensar que es, para sacarle provecho yo, o para ganar seguidores, o lo que sea, porque entonces es como es la gente, normalmente, pero estoy seguro que, hoy en día, la situación, nadie va a decir algo, una barbaridad de esas, porque estoy incluso un paciente también, o sea, no, tendrías que ser un hijo de puta, para decir algo así, no tiene ningún sentido, o sea, no, pero lo que te digo es eso, que de pronto me dio como más impulso, de que, a mí cada uno no cuenta con la vida nunca, y uno no tiene la vida, como dicen las muchachas de una canción, que la vida es prestada, y uno en cualquier momento, me cambió la presión de eso, de que en cualquier momento, tú estás en la calle, y hay un accidente, y te cae, y te atropellaste un carro, y ya quedaste, o te atragantas con algo, o te da una infección, como cualquier cosa, te pica una culebara, no sé, cualquier cosa puede pasarte, entonces uno normalmente, no tiene como eso pendiente, y uno da por tentado muchas cosas, y el intentar eso, tener eso más presente, disfrutar las cosas que uno hace, hacer las cosas que a ti te hacen feliz, sobre todo, yo creo que si yo, no me dedicara a lo que me dedico, y estuviera trabajando en alguna otra cosa, y hubiera pasado eso, buscaría la forma de llegar a hacer lo que hago hoy en día, de que siempre quise ser jugador profesional, y en su momento tomé la decisión, de arriesgarme para lograrlo, y yo afortunadamente, pude lograrlo, y conseguirlo, y hoy en día, intentar ayudar, a que otras personas, que pasan por el mismo proceso, puedan llegar también, porque sé lo que se siente, querer algo, y no tener, como te contaba, mira, no tenía nada, ninguna condición a mi favor, mi familia, ni mis instrumentos, nada, solo mi ambición por lograrlo, entonces, poder hacer que otras personas, que tengan la misma visión, puedan llegar al mismo lugar, pues ese es parte del mensaje, que yo intento dar, desde mi lado, ya como jugador mucho más maduro, con más experiencia, con contacto con muchas más personas, de afuera, y con marcas muy grandes, entonces, nada, intentar eso, acercar a las personas, que tienen ese mismo, y ambiciones, a poder cumplir cosas así, es parte del objetivo, que uno realmente, sí, da por sentado muchas cosas, pero, nada, poder llegar a, a interiorizar eso, cierto, es como lo más, lo más importante, lo más bonito, que uno puede hacer, que es, generar un legado, generar un mensaje, para las otras personas, sí, yo siento que, mira, por ejemplo, eso sí lo he pensado últimamente, no sé por qué, o bueno, sí sé por qué, pero, uno da por sentado, lo que tú dices, uno da por sentado la vida, uno da por sentado la vida de otros, incluso, uno da por sentado la condición, en la que uno se encuentra, o sea, para uno, la salud es obligatoria, o sea, la gente lo ve como algo, uno cree que nada le va a pasar, exactamente, uno dice, no, pues hoy estoy sano, o sea, que mañana también, pasa mañana seguramente, y que todo el año voy a durar sano, que voy a tener a mi familia sana, que voy a tener a, a mi pareja, si tienen pareja, que van a tener a su pareja sana, que ustedes mismos van a estar completos, hablo físicamente, o sea, con sus miembros completos, que su salud va a estar íntegra, que no van a tener de pronto, lo que decía Cicli, un accidente, un accidente es inesperado, incluso las mismas enfermedades, o sea, nadie se espera que, pum, el día de mañana usted, empiece a perder peso, y diga, pero esto por qué tan raro, si yo estoy comiendo bien, vas al médico, y dicen, ¿cuánto pedo? digo, no, perdí como 10 kilos en una semana, eso está raro, te hacen los exámenes, y pum, tomé suceada, es como, ¿qué? o sea, ¿qué? ¿sí? Todo el mundo da por sentado de eso, y muchas de las cosas que uno dice, uno piensa que su vida es eterna, y uno la ve así, uno dice, yo nací, y no me acuerdo de qué era antes, pero siento que estoy aquí durante toda mi vida, o sea, siento que he estado acá durante toda la vida de todo el mundo, siento que yo soy eterno en este momento, y la gente no se da, no se da a pensar, o de pronto uno piensa en el miedo de, pues, ya, terminar con esto, ¿qué va a pasar después? ¿qué es lo que sigue? si es verdad, cuando tú no te mueres, dejas de sentir, o realmente simplemente te conviertes en un ser espectral, que sigues sintiendo emocionalmente, pero pues físicamente no, lo cual sería también terrible, o sea, que si crees en la reencarnación, que si no crees en la reencarnación, todo ese tipo de aspectos, la gente los da, como ignorados, pero los da por sentado muchísimas otras cosas, y es, o sea, eso nos pasa a todos, y lastimosamente, hay muchas personas que toda la vida buscan algo como eso, encontrar algo que los mueva, encontrar algo que los motive, sí, a levantarse cada día, o a superarse, y para muchas personas, eso es algo como eso, una enfermedad que te dice, hey, hoy estás aquí, mañana no lo sabes, ¿por qué no haces las cosas que quisieras hacer? Sí. O ¿por qué no te arriesgas a, sí, a cambiar, no sé, tu entorno, no el mundo, el mundo es demasiado enorme para cambiarlo, pero quizás, si cambias tu entorno familiar, y después cambias, un poquito más grande, y luego tu casa, y luego tu unidad, y quizás súbitamente, en algún momento, tengas un impacto absolutamente grande para cambiar el mundo? Hay un asunto, por ejemplo, a mí, digámoslo, así como mi filosofía de vida, por decirlo así, se puede, se le puede llamar así, uno, o sea, yo desde pequeño, yo siempre quise ser como el héroe del mundo, ¿no? O sea, a mí me encantan los superhéroes, me gusta que la gente, o sea, que la gente se sacrifique por otros, y por eso justamente, empecé a estudiar enfermería, fui socorrista, incluso con mi, con mi expareja, yo iba, íbamos en taxi, y había un accidente, y ella me miraba, y me decía, vas a bajar, ¿cierto? Y yo, sí, y me bajaba el taxi, ella me acompañaba, o íbamos en la moto, y ella me decía, mira, o sea, yo de pronto no me daba cuenta, y yo iba andando, pues obviamente yo voy pendiente del camino, y me decía, mira, pasó tal cosa, hay una señora desmayada allá, haz lo que tienes que hacer, y yo, ok, perfecto. Entonces, a mí, yo desde pequeño, yo siempre quise ser como esa persona que ayuda, y ya con el tiempo me di cuenta, lo que acabas de decir, el mundo es demasiado grande, uno no tiene el poder para cambiarlo, uno no tiene el poder para poder, generar justamente una cobertura que uno quisiera, la cobertura que uno quisiera tener, ¿no? Para ayudar a todo el mundo. Sí. Pero, me dijeron una vez, puede que tú no salves el mundo, pero tú puedes salvar el mundo de una persona, y eso ya es suficiente, sí, tú no le puedes cambiar el mundo entero, pero le puedes cambiar el mundo a una persona, con solo el hecho de que tú hayas ayudado a esa persona, en un momento crítico, esa persona ya tuvo una segunda oportunidad, ¿sí? Esa persona ya no solo cree en esa segunda oportunidad, que tu intervención le significa, sino que también el hecho de cómo la hayas hecho, esa persona también le puede cambiar la perspectiva del mundo, puede decir, no, pues la gente todavía puede ayudar, la gente todavía quiere ayudar, creo que eso le despierta también el deseo a esa persona de, hey, yo quiero ayudar, eso te puede, o sea, le puede inspirar justamente a esa persona que estaba pasando por un momento crítico, decir, cuando alguien esté pasando por algo similar, voy a querer ayudar también. Entonces, se trata de eso, se trata de no solo querer cambiar el mundo, porque, lo que dice Cicli, es que es enorme, el mundo es gigantesco, ¿cuántos millones y millones de personas hay en el planeta? En el barrio en donde tú vives, hay cientos e incluso miles de personas, el sector, y tú no puedes cambiar y salvar a todas esas personas, pero si cambias una sola persona, si solo salvas a una, puedes cambiar a toda una familia, y esa familia puede ayudar a cambiar una comunidad entera, y esa comunidad, por supuesto, a uno más grande, y de hecho, una de las personas, una de las personas, una tía, por decirlo así, porque no es tía mía, pero pues, le digo tía, me dejó una frase, hace un par de años, y hoy en día, creo que esa es mi razón de vivir, siento que esa frase, me marcó muchísimo, y dice, si tú no, vives para servir, no sirves, para vivir, eso dice mi mamá, también, también, uf, pana, esa frase, fue la frase, cuando yo le conté, cuando yo le conté a mi mamá, que iba a ser la Radiatón, me respondió eso, estaba muy orgullosa de mí, por eso, es una frase extremadamente poderosa, o sea, a mí esa frase me cambió la vida, me cambió la vida, sí, realmente, hay incluso, desde hace mucho más tiempo, hay una parte de, del himno nacional, que también dice algo similar, y es que, es justamente eso, o sea, uno, 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 uno se sacrifica, por realmente, ¿qué? por ti, lo que hace todo el mundo, pero, ¿en qué momento, tú te asciendes, en el que tú haces algo, que no es para ti, en el momento, en el que tú haces algo, que no es por ti, y mucha gente dice, no, pero es que usted tiene que hacer las cosas, porque usted le gusta, o porque usted le nacen, o demás, no por satisfacer a otros, hay opiniones en contra, porque uno dice, bueno, pues es que yo quiero que esa persona, esté bien, porque no voy a poder sacrificar, de pronto, mi propio bienestar, porque esa persona, esté bien, la gente dice que eso, está incorrecto, dicen, no, pues es que si usted, está mal, usted no puede ayudar a otros, pero si cuando estoy bien, puedo dar, parte de mi bienestar, para que esos otros, estén mejor, ¿por qué no hacerlo? sí, entonces ahí, no, e incluso no tienes que estar, o sea, es importante estar tú bien, pero lo que te digo, mira mi caso, por ejemplo, yo no he terminado mi tratamiento, pero sí, creo que puedo tener, dar un mensaje, grande, y que puede impactar, alguno, no sé, cualquier persona, o tiene un niño, del hospital, que esté en el tratamiento, si haya visto el stream, o haya visto, o luego cuando hagamos la entrega, vea y sepa la historia, espero, de alguna manera, poder, alguno de todas las personas, que están viendo eso, inspirarlos, y darles un poco de fuerza, para que lo puedan hacer, entonces eso, como tú dices, si no está bien, puede ayudar mucho mejor, pero, el no estar del todo bien, no debería ser una ayuda, para no intentar ayudar a los demás, o si puede, obviamente, mientras puedas hacerlo, y te cae fácil. Total, cuando yo estaba en el grupo de socorrismo, ya recortando como tal, la frase puntual, del himno nacional, y es, de ver antes que vida, ¿sí? Eso, por ejemplo, desde que yo soy enfermero, no la sabía, no sabía esa frase, no sabía ese punto del himno nacional, ya cuando me convertí en socorrista, fue que, uno como socorrista, le enseñan el himno nacional completo, y, pues, fue como, bueno, pues, cuando salió esta estrofa, cuando me la, cuando se me presentó, dije, no, compa, ya tengo mi razón de vida, mucha gente, piensa en decir, cuál es realmente mi, mi razón, de, lo que te decía, gente que busca eso toda la vida, toda la vida, y no lo encuentra, y lo encuentran cuando están en su lecho de muerte, y dijeron, bueno, y si yo hubiera hecho, esto, cómo hubiera sido mi vida, o a dónde hubiera llegado, yo creo que no hay, no hay un arrepentimiento más grande que ese, yo espero, espero no tenerlo nunca, y por eso he decidido las cosas que he decidido hacer, porque, es lo que te digo, imagínate, en cierto momento, yo decir, quizás hubiera podido ayudar a otras personas, con el reconocimiento, con el poquito o mucho que tenga, porque no soy, no sé, no sé, el más famoso del mundo, pero con mi trabajo durante estos dos años, hay gente que me conoce en muchos lugares, en otras regiones, en otros países, en otros continentes, etcétera, claro, quizás pude haber tenido más impacto, si hubiera utilizado eso, para ayudar a otras personas, y es por lo que intenté, lo que intenté, bueno, que salió muy bien, y, espero que salga mucho mejor de lo que espero, pero nada, eso, lo que tú mencionas, uno muchas veces no, o sea, no lo, no creen, en el, en el, en el poder que uno mismo puede llegar a tener, con el reconocimiento que tiene, o, sí, o con lo que uno haga, no tiene que ser una persona conocida, pero simplemente con la voluntad de hacerlo, cambia, cambia muchas cosas. Sí, total, lo que tú dices, uno permanece toda su vida tratando de buscar, eso, eso tiene un nombre, se me, se me va el, el, el asunto, y es, como si, como su objetivo, como su razón de vivir, su propósito, sí, o sea, toda la, toda la gente, incluso lo vemos en películas, y, y, y en series, y todo el cuento, es como, venga, pero yo, yo quiero hallar mi propósito, yo quiero de verdad, hallar mi propósito de existencia, sobre todo este, este planeta, y es como, bueno, y qué voy a hacer, cuando uno ya lo encuentra, es una revelación enorme, y se siente muy raro, o sea, se siente muy raro, cuando tú ya de verdad, te das cuenta de que, eso es por lo que tú viniste al planeta, por esa es la razón, que tú existas, tú dices, wow, de verdad tengo que hacer todo lo posible para que, esto, que yo ya descubrí, qué es lo que tengo que hacer, lo puede hacer, y lo haga bien, y llena, cada vez que lo haces, por más pequeño, que aunque no, 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 no creo que, exista algo, que uno pueda decir que es pequeño, cuando uno de realidad, encuentra, qué es lo que tiene que hacer, cualquier acto es enorme, te llena el corazón de una forma, absurda, si, nada, no te cambias por nada, o sea, solo el hecho de, de, de ayudar en ese momento, de hacer lo que tienes que hacer, y que lo hagas con conciencia, si, y, y no solo por decir, ah, bueno, pues yo sé que ya tengo que hacer esto, pues lo voy a hacer, no, sino que lo hagas de verdad, de corazón, te llena el corazón, pa, o sea, tú sientes aquí, que te arde, y sientes que, fue puta, o sea, ni porque te dijeran los mil, te amo de toda la vida, te llena tanto como eso, entonces, eso es, eso es, es una, un tema bien interesante, muy bonito, eh, de verdad, eh, ya, de mi parte, felicitaciones, eres un teso, mi admiración, desde que te conozco, vean, eh, sabes, yo siempre ahí, pendiente, cuando entraste, cuando ya dije, uy, es Infinity, que rico, uy, 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 lo voy a tener más cerquita, ah, jajaja, entonces, espérame el chévere, eh, y nada, de verdad, Zikli es un, un personaje a, a seguir, es un personaje a, a, tener de ejemplo, ya no eres un referente, solo como jugador, si, ya eres un, un, una persona, que es un referente, como ejemplo de vida, como un ejemplo de superación, que transmite un mensaje extremadamente poderoso, que, ya depende, de quién es lo repliquen, y cómo lo hagan, siento que sí debe hacerse, o sea, independientemente a cómo lo hagan, es, es, es algo que se debe compartir, es algo que se debe, y es algo que trasciende, no solamente, no solamente si quiero jugar valorant profesional, es algo que te sirve para la vida, y es lo que, creo que, ahí es donde está el ver, la verdadera fuerza, el mensaje como tal, y es eso, de, de cómo tú ves las adversidades, cómo las asumes, cómo, creces en tu vida, como, o sea, profesionalmente, en cualquier ámbito, es decir, que el secreto es el mismo siempre para todos, la disciplina, la constancia, eh, la resiliencia ante todas las dificultades que se te van a presentar, y sobre todo, perseguir algo que, que sí, que sea tu sueño, y que te haga feliz, todo eso, o sea, y eso no es solamente para jugar bien valorant, como te digo, eso sirve para la vida como tal, y, y nada, la idea es esa, de alguna manera, así como han habido tantas personas que en mi camino, y en mi carrera me han ayudado, y me han hecho la persona y el jugador que soy hoy, poder intentar uno hacer lo mismo con otras personas, creo que es devolver un poquito de lo que uno le ha dado, más que, eh, sí, más que el reconocimiento, o hacer, o ser, sí, no sé, un motivador, un inspirador, no, realmente es, así como a mí me ayudaron, yo puedo ayudar a otras personas, simplemente. Sí, realmente eso es, eso es algo que de pronto la gente no, no considera, dice, no, pues sí, yo les puedo decir, motívate, y chévere, y bacano, sigue adelante, te va a dar consejos para que, te conviertas en un jugador, bueno, y posiblemente profesional, y salgas adelante, pero más allá de eso, cuál es la ayuda activa que uno realiza, sí, o sea, cuál es realmente el apoyo constante que uno le da a una persona que quiere cumplir el sueño que uno ya realizó, o sea, que, realmente, o sea, cuando uno ya llega a ese punto y diga, no, es que yo quiero, una persona diga, no, es que yo quiero ser como él, uf, compa, o sea, la responsabilidad que uno tiene ahí es enorme, sí, porque pues, no es solo la responsabilidad de hacer su trabajo bien, sino que también la responsabilidad de ser lo más transparente con esa persona, y decirle, hey, o sea, esto, esto que yo estoy acá, no me lo saqué en un paquete de chitos, no me salió fácil, me costó muchísimo tiempo, pero, que esa persona diga, es que yo quiero que tú me ayudes, y uno diga, no, pues yo te puedo decir esto y esto y esto y este consejo y ya, pero que te diga, no, ven, eh, haz esto, que te acompañe en el camino, como va eso, ya hiciste esto, como fue, eh, como te fue en tal cosa, eh, como resultó lo que te dije, uf, compa, eso es ayuda, eso es ayuda y eso es algo que de pronto nosotros, en Colombia, bueno, tal vez lo puedo extender un poquitico, más a Latinoamérica, no se ha hecho de forma activa, sí, eh, sí lo han hecho, personas y, y hay casos específicos, y hay cosas, casos contados, por supuesto, pero, realmente, si nosotros lo hubiéramos hecho, más activamente, y más personas, seguramente la escena en, de, de los esports en Latinoamérica sería muchísimo más poderosa, de lo que hoy es en día, sí, eh, y no solo, no solo a nivel, digamos, comercial, que eso, eso ya es un tema bastante cansón de tratar, pero sí a nivel de comunidad, y a nivel de unión, sí, la unión hace la fuerza, o eso es lo que nos han enseñado toda la vida, y, realmente, el hecho de que todo el mundo esté caminando para hacia una misma dirección, pues, hace que, obviamente, el, el barquito ande como un poquito más rápido, y anda un poco más seguro, claro, y tenga más herramientas y más recursos para que, pues, obviamente se pueda llegar a donde se quiera llegar, y, realmente, es, es un poco triste porque, pues, en Latinoamérica, pues, como que la gente está toda, sola, y, y, como que todo el mundo está peleando con todo el mundo, y, y, como que yo tiro para acá, y tú tiras para allá, y, 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 el que nos trajo nos lleva, y ya, punto, sí, entonces, realmente, realmente sí es, es un tema de, de tratar de, como que sumarle a, a todo un poquito, ¿no? Incluso hay gente que, incluso ya estando, digamos, en el mismo lado en el que uno ya está, uno dice, bueno, ya uno ya está viviendo de esports, pero hay uno que también está viviendo de esports, pero, pues, dice, es que mira, yo me fijé en tal cosa, y uno, ah, bueno, gracias, y venga, que, ¿cómo te ayudo? No, tú estás jugando, listo, no, pues, entonces, cuando tú juegues, cuando tú juegues, entonces, cuando estén en competencia, entonces, déjame yo, yo también replico, en mis redes, y digo, que te voy a apoyar, todo el cuento, ta, 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 chévere, y eso no es nada, pero es una ayuda, y eso es, extremadamente fuerte, aporta un montón, y uno, pero uno cree, sí, uno cree a veces en el poder, de uno solo, de alguna manera, sí, total, entonces, yo, por ejemplo, aquí ya preguntándote a ti, ok, un mensaje que tú quisieras, darle a alguien que está pasando un momento difícil, sí, un momento difícil, ya sea por un tema también delicado de salud, o por un familiar, o por un duelo, o porque de pronto ya no encontró la motivación para continuar, y que de pronto, pues esté pensando cosas ya graves, sí, que tú digas, lo tengo aquí enfrente, y le voy a decir, huevo, no lo hagas, o sea, haz esto, esto, esto y esto, ¿qué le dirías a esa persona? hay algo que, bueno, yo siempre lo he pensado igual, ahorita te lo he mencionado durante la charla, y es de que, para mí los problemas, normalmente son de cuestión de perspectiva, y hay mucha gente, que tiene problemas muy grandes, o sea, que, que uno dice, que yo entiendo porque todo le ha salido mal, o tuvo una nueva serie de muchas noticias negativas, y muy malas, y muy fuertes en un corto tiempo, que obviamente no es lo mismo recibirlas con tiempo que tú tengas, o sea, sí, solo tienes que lidiar con una cosa, que tener que estar viviendo miles de noticias similares juntas, ¿cierto? No sé, que estás enfermo, y luego tu mamá fallece, y luego te quedas sin trabajo, y luego tu esposa te deja, o sea, como que, te pasan así una serie de cosas muy fuertes, o no sé, una deuda grande, se te cae, en tu negocio entra en quiebra, lo que sea, tienes un accidente, alguien, tu familia tiene un accidente, alguien muy cercano a ti fallece, lo que sea, puede haber miles de diferentes noticias negativas en la vida, ¿cierto? Sí. Y, es mucho más difícil cuando tienes una serie de ellas, juntas, que uno entiende por qué muchas personas, o no entiende, pero, pero es muy fuerte, tener que vivir algo como eso solo, ¿no? Sí. Pero yo creo que uno también tiene que tener la perspectiva de entender de que en la vida todas esas circunstancias pasan por algo. Y yo he sido fiel testigo de que cada vez que ha habido una situación negativa en mi vida, he encontrado, he encontrado posteriormente que eso que yo creía que era algo muy negativo para mí, realmente me impulsó y me dio una oportunidad de ver las cosas de una manera diferente, o me enseñó algo que tenía que aprender sobre una persona, sobre un negocio, sobre cómo no es la manera correcta de hacer algo, o sobre no sé cuál era cosa. Incluso cuando un familiar de pronto cercano fallece, entender que, obviamente, pues es parte de la vida, es una circunstancia que nadie quiere vivir, pero que esas personas seguramente quisieran que uno esté lo mejor posible, más que sentirse derrotado o que pierda las ganas de vivir o lo que sea, porque era una persona muy importante para uno. Ellos seguramente quisieran verlo a uno lo mejor posible y lo más feliz posible, y estar orgullosos de la persona que uno es en el momento. Entonces tratar de vivir para preservar eso, y que ellos se sientan orgullosos de ti, de que cuando tú no estés, o incluso al revés, incluso cuando tú no estés, esas personas se recuerden por las cosas buenas que haces, y por la persona que eres, y por ti, no solamente por lo que hacías, o solamente por cosas malas, sino porque en realidad tengas la posibilidad de hacer la vida de otras personas mejor, solamente porque tú estuviste ahí en el momento correcto. Entonces eso de que siempre hay una salida, siempre hay opciones, siempre hay soluciones, que a veces la solución más fácil, en realidad no es la que uno debería tomar, sino el de nada, el seguir, el superar las cosas que le ponieron a la vida, porque le van a enseñar algo que en el futuro le va a servir para hacer uno más feliz, o hacer más feliz a otras personas. Hay una frase que me gusta mucho, y es la que dice, eres lo que superas, no lo que haces. Y eso para mí, wow, cuando yo escuché eso, eso me cambió a mí la mentalidad de las cosas, de que entre más cosas difíciles uno supera, uno se vuelve más grande, y uno aprende más cosas. Si la vida fuera simple y fácil y no hubieran dificultades, sería fácil vivirla, y en realidad las personas que marcan la historia y marcan las cosas son todas las que se pueden sobreponer a todas esas cosas. Ser como tan obstinado de decir, bueno, voy a encontrarle la vuelta a esto y la solución, y no me voy a rendir hasta que encontré una manera de salir de eso. Creo que, bueno, eso ha sido lo que yo intento, porque como mi filosofía de vida de alguna manera, y es lo que yo diría, le diría a alguien, o le digo a alguien cuando está pasando por situaciones así, y es de que eso es algo, no sé si Dios o el destino o la vida o qué, pero todas esas circunstancias negativas, te tienen que enseñar algo, o te tienen que utilizar a ti como medio para enseñarle algo a alguien más, eso es lo más difícil de comprender. Quizás, para mí, obviamente no es una buena noticia tener que hacer un tratamiento del cáncer, claramente para nadie lo es, pero si yo puedo utilizar eso para inspirar a otras personas, y cambiarles la mentalidad o la vida o la perspectiva, quizás es la razón por la cual necesitaban que alguien con mi mentalidad le pase algo como eso, porque otras personas seguramente se hubieran sentido mucho más golpeadas o más derrotadas por una situación como esa, imagínate. Entonces nada, como intentar entender el porqué y asumirlo como un paso, una situación más de la vida, más que como el final de todo lo que uno planea. Ok, wow. O sea, a mí, a mí me sirve lo que estás diciendo, en total, me gustó mucho lo de, lo de, que uno es el, lo que supera, realmente eso es, eso es algo que pues la gente no, o sea, uno se aboga por esos problemas, uno quiere simplemente salir de los problemas y ya, sí, tratar de buscar la solución y ser fuerte con ello, ya, se acabó, pero realmente uno decir, bueno, pues es que estas son las cicatrices que tengo, y pues yo fui el medio para, que alguien más aprendiera, o que sacar a provecho, o yo poder enseñarle a esa persona, para que de alguna forma pueda sobreponerse a otras situaciones, pues eso ya es ganancia, ¿sí? Entonces, eso, eso realmente, de un mensaje muy fuerte, de un mensaje muy bonito, para, para ustedes que están ahí, que seguramente, están pasando por, por momentos difíciles, y pues nada, eso es lo que, eso es lo que hay. Y sobre todo, que siempre hay alguien dispuesto a ayudarlo a uno, siempre uno le encuentra gente, la persona que uno menos espera, se va, y se monta al barco con uno, y da todo para que uno, salga adelante, entonces, entender eso, que siempre hay alguien, para quien, que puede ayudar, que puede, que te puede apoyar, y que va a estar ahí para ti, buscar, acercarte a eso, acercarte a tu red de apoyo, y buscar ayuda, no es, no es tan, o sea, es muy difícil uno, tomar la decisión de buscar ayuda, porque, siempre se ha dicho que, es algo, sí, es raro, o que, no debería suceder, pero, hay personas que lo necesitan, de diferentes maneras, y, y siempre van a encontrar personas, que los van a apoyar, y van a estar ahí para ellos, o para nosotros, porque también me incluyo, que es trabajo. Sí, no, es verdad, a veces uno como que subestima, ese tipo de cosas, ¿no? Realmente, el tema de buscar ayuda, es, mucha gente lo ve como algo negativo, incluyéndome, yo lo veía así, yo decía, no, yo puedo solo, yo tengo que hacer las cosas solo, y, y, y yo solo, o sea, si yo voy a ayudar a alguien, lo hago yo solo, y, si yo necesito ayuda, pues, me ayudo yo solo, pero realmente uno, uno debería buscar justamente, esas redes de apoyo, un amigo, eh, una amiga, tu pareja, eh, tu familia, sí, uno a veces es como, que tiende a alejarse de ese tipo de cosas, pero pues, es muy importante tener ese, ese, ese asunto de las, de la red de apoyo, eh, y ayuda muchísimo, mira, incluso solo una frase, solo una frase te puede dar la energía que necesitas, como te pasó a ti, total, eh, sí, tal cual, o sea, como me pasó a mí, eh, yo realmente, solo con esa frase, eso es lo que necesitaba, eso es lo que necesitaba, en el momento indicado, la persona adecuada, me lo dijo de la forma adecuada, y eso cambió totalmente mi vida, y, y eso realmente ayuda muchísimo, o sea, uno, uno no sabe, lo mucho que puede significar, el solo decirle a una persona, mira, o sea, eso va a sonar, súper, rarísimo, pero, solo que tú vayas a una persona y le digas, oye, te quiero, uf, bueno, no sabes lo mucho que le puede significar a esa persona, sí, muchos dirán, ah, no, 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 pero sí, sí le puedes ayudar a un amigo, que está pasando por un momento, decirle, oye, compa, te quiero, güey, man, de verdad, la gente subestima muchísimo eso, subestima muchísimo eso, y, y creo que, eso es un chip que nosotros, como, como personas debemos cambiar, sí, el, de hecho, ya empezando por el tema de la, el, el asunto de uno como hombre, que no puede expresar justamente los sentimientos, porque ya, eso sí, puede significar muchísimo, es como que un sinónimo de debilidad muchas veces, exactamente, la, la sociedad lo castiga a uno muchísimo, entonces, eso, eso se ha venido cambiando, y es muy chévere que se esté haciendo, pero realmente, hay que, hay que tener en cuenta muchísimo el tema de la ayuda, muchísimo, muchísimo, o sea, la gente lo, lo menosprecia incluso en algunas ocasiones, sabes como, lo subestima, lo subestima, y también lo subestima, es como, no, es que, que me puedo poder ayudar, que, que va a poder hacer por mí, alguien que me esté diciendo tal cosa, un consejo, no, no, no te imaginas lo mucho que sí pueda hacer realmente, claro, cierto, totalmente de acuerdo contigo, entonces, pues nada, gente, eh, ya para cerrar, pues de verdad, muchísimas gracias a todos, no terminamos nunca de contar la historia de, de, del CSGO y el Ballon y todo eso, pero, oh no, no puede ser, uy, no sé, pero es que, bueno, sí, no, luego lo haremos, pero nada, digo que, también está bueno, o sea, en el 90% de las entrevistas, es solo hablar sobre la historia de uno y eso, pero también poder compartir ese tipo de cosas, es lo que a la gente, es así, ya la gente conoce mi carrera como jugador, pero poder entender cuál es la, sí, como la personalidad, y la ética de trabajo que uno quiere tener, y todo eso, creo que también es importante, y es un contenido que a la gente también le interesa mucho, que no, que no tienen tan cercano normalmente, entonces nada, es súper chévere que, poder hablar de eso, y luego terminamos la historia normal, en la segunda parte de la entrevista la hacemos, sin ningún problema. sí, no, o sea, lo que pasa es que, a ver, lo que te decía en algún momento, la gente conoce la historia de Cicli, como jugador, de cierto punto a cierto punto, ¿no? porque pues, hay como esos lapsos fantasma, que uno dice, ok, y aquí qué, aquí qué pasó, no, estaba en descanso, estaba compitiendo, estaba entrenando, o no había hecho la transición de videojuego a videojuego, ¿no? porque arrancaste con CSGO, perdón, con Counter Strike 1.6, pasaste con CSGO, y ahorita CSGO fue como, ok, vamos a ver qué pasa, muy bien, la competencia, todo el asunto, llega Riot, Severo Titan, saca Valorant, y se vengan todos los jugadores de Shooter para acá, antes de terminar, yo sí quiero saber esa transición, yo sí quisiera saber, ¿cómo decides ese momento en el que dices, ya CSGO, chao, hay una oportunidad aquí con Valorant, ¿cómo tomas esa decisión? ¿en qué momento la tomas? la explicación de eso es bastante sencilla, y es que desafortunadamente, bueno, durante mi carrera en Counter CSGO, me tocó hacer muchísimas cosas, para, digamos, soy yo alguien muy competitivo, ¿sí? y siempre mi sueño, ese es, y ha sido, como cuando fue mi carrera, poder ir afuera, a competir en los campeonatos mundiales más grandes, representando al país, o a mi equipo, pero obviamente llevando la bandera de Colombia siempre, como, sí, como un representante del país, desafortunadamente en Counter, en Latinoamérica, no hay, eh, las oportunidades, para llegar a una estancia como esa, a mí me tocó irme a vivir a Estados Unidos, durante, un poco más de un año, para jugar en Norteamérica, y poder competir, por un eslo de un tipo, de un evento de esos, luego me tocó irme a Brasil, durante un par de meses, también a lo mismo, a buscar en otra región, el poder clasificar, pero desde que es de Latinoamérica, en Counter, es imposible clasificar, a un torneo de ese nivel, ¿por qué? por la, primero por el ping, segundo, porque la infraestructura de la región, no es lo suficientemente fuerte, como para que de manera online, se puedan hostear, qualifiers, donde todo el mundo tenga, las mismas condiciones, y puedan competir al mismo nivel, claro, y tercero, porque normalmente no ha sido una región, que tradicionalmente tenga, apoyo, del, del, del desarrollador del juego, que en ese caso es Val, entonces aquí, realmente ha sido una región, olvidada, para, para todos los eventos mundiales grandes, o sea, no hay un slot directo, de Latinoamérica, a un mundial, ah, ok, en, en Riot, es diferente, como Riot, tiene su propia liga, en League of Legends, y tienen acceso, así sea, a la fase previa del mundial, pero igualmente, están, en ese nivel de competencia internacional, lo mismo sucedió con Valorant, que te dio la oportunidad, a que desde Latinoamérica, puedas llegar, a una instancia mundial, como esta, mira irónicamente, ahorita en el mundial de Valorant, Crew, que es el equipo, que es el equipo, Latinoamérica, estuvo a una ronda, de llegar a la final del mundial, una región, que es olvidada, por todos, que nunca ha tenido apoyo, que en FPS, nunca hemos tenido nada, Latinoamérica Sur, que es de donde ellos son, tiene mucha cultura, de counter, de FPS, son muy apasionados, por el juego, pero ninguna, como te decía, ninguno, ha tenido la oportunidad, de jugar estas estancias mundiales, porque no hay un eslo, desde Nígera, desde Latinoamérica, desde Latinoamérica, no lo hay en counter, pero con el Valorant, se dio esa oportunidad, y cuando yo supe que, que rayos, iba a tener ese tipo de oportunidades, decidí cambiarme, mira que había jugado, counter, durante 10 años ya, entonces era, era una decisión difícil, el poder abandonar todo eso, pero, para mí, como lo que a mí me mueve profesionalmente, que es la competencia, y tener la oportunidad, de medirte contra los mejores del mundo, en counter, lo pude tener a cuenta gotas, una vez al año, dos veces al año máximo, en el Valorant, si va a poder hacer mucho más, y aparte puede llegar al mundial, al evento más grande, a nivel continental, o internacional, entonces nada, eso, la decisión, en mi caso, pasó por ese lado, de la motivación por la competencia, y que, bueno, he estado muy cerca, de llegar a un evento de esos, perdí la final, luego en Brasil, perdimos en el Last Chance Qualifier, luego, en las semifinales, aquí en México, en agosto, he estado muy cerquita de lograr eso, y no lo he conseguido, pero, pero digamos, está la oportunidad de hacerlo, ¿me entiendes? Que antes, en el counter, me tocó irme a vivir a otros países, y dejar todo, para poder, tener la oportunidad de competir, por eso. Sí, es que realmente, realmente, Riot es, Riot es un asunto serio, o sea, llega, ahí sí, como dicen, con, ¿cómo se llama? Con nadadito de perro, tranquilito, con solo lolcito, y de repente, pam, 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 y se comió el mundo, ¿sí? Entonces, realmente, el asunto con, con Valoranda, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues, quedamos muy bien parados, sí, o sea, o sea, ya, Europa, se cagó, o sea, Europa dice, Latinoamérica pilas, que es que es Latinoamérica, o sea, ahí sí ya, nada que hacer, sea el equipo que sea, el que vaya a representarnos en el próximo internacional, ya Latinoamérica es una región para tener miedo, ¿sí? No, y sobre todo que el trabajo de estos chicos, digamos, el esfuerzo de mucha gente y de muchas personas y de muchos jugadores durante muchos años, todo se alineó con ese equipo, y que estoy seguro que el resultado de ellos va a traer muchísimo, muchísimo crecimiento en la región, así como hace cuatro años, no, cinco años cuando el equipo de Argentina quedó subcampeón del mundo, eso abrió tantas puertas para tantas personas, incluyéndome a mí, después de eso yo me fui a jugar profesionalmente a Estados Unidos, que antes eso era un sueño, eso era impensable, yo ir a una gaming house, eso era como que, uy, el ring, no sé qué, pero nunca me imaginé llegar a una mansión como lo que pude llegar a ser en Estados Unidos, bueno, o sea, ese resultado que tuvieron los chicos de Cuba ahorita en el Mundial, les estoy seguro que va a repercutir mucho en la región, en el profesionalismo, en mira, incluso en el entrenador que ya se va a ir para otra región, algunos jugadores de pronto se vayan, hay mucha más inversión, hay muchas más otras personas que empiezan a decir, bueno, yo también quiero mi equipo, voy a armarme mi propio roster, y voy a empezar a competir, en el caso, por ejemplo, de ver al Kun Agüero haciendo eso, que son figuras ya de otro nivel de reconocimiento internacional y mundial, entonces todos esos aspectos van a terminar ayudando a que en Latinoamérica tengamos más oportunidades y todas esas personas que tienen los recursos para hacerlo, vean esto como una opción y los apasione, y también de que los organizadores de los torneos y las marcas y todo el mundo vean que aquí también hay talento y hay opciones, que aunque nos toque siempre con las uñas o lo que sea, por lo mismo aprendimos a ser más fuertes mentalmente y a sobrecurarnos a todo eso, entonces creo que va a tener, ojalá, pero yo sí creo que no me voy a equivocar, porque ya he entendido, o sea, durante tantos años tú entiendes cómo funciona el ecosistema y qué es lo que piensan las marcas, qué es lo que piensan los desarrolladores, los jugadores, todo eso, ya tienes una imagen mucho más formada de todo, entonces estoy seguro que ese resultado va a traer muchísimo beneficio para todos y ojalá que lo podamos aprovechar y seguir exportando jugadores de calidad porque los hay, aquí hay muchísimo talento, solamente falta que se apoye y que los jugadores se la crean y trabajen como verdaderos profesionales, siempre he dicho algo y es que uno trabaja como un profesional desde antes de serlo, antes de que uno se comporte como un profesional, todo lo que le pagan, tiene que trabajar como un profesional para que luego alguien te pague por ti, entonces eso es lo más importante que hay que rescatar, pero estoy seguro que va a traer muchísimas oportunidades aquí en Latinoamérica. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, realmente el asunto con el tema del profesionalismo se trabaja desde mucho más, realmente se trabaja desde mucho más atrás que en el momento en el que realmente te meten en un equipo, porque si tú tienes la imagen como tal, como un jugador profesional, tienes muchísimas más probabilidades que te llamen a ti que a un jugador que simplemente es bueno, incluso el de otro jugador es mucho mejor que tú, mecánicamente hablando, pero tú te comportas más como profesional, tienes constancia, eres una persona que realmente es cuidadosa con lo que dice, se comporta a la altura con marcas, en torneos, con otros equipos, eres un profesional, a pesar de que no te estén contratando como uno, pero ya eres un profesional, entonces eso obviamente llama la atención de las marcas, y nada, o sea, hay una, por ejemplo, yo no sé, tal vez conozcas a Sebastián Cortés, es de MSN, el de Lotto Gaming, ajá, exacto, él por ejemplo, él me enseñó una frase también, por allá en el 2000, ¿qué fue eso? 15, más o menos, me dijo, usted hágalo, el primer patrocinio, el primer patrocinio que yo tuve con el equipo de Comter fue de la tienda donde él trabajaba, o sea, lo trabajé junto con él, de Extreme Hardware, ajá, eso fue hace cinco años, casi seis años ya, imagínate, y me acuerdo que me dieron, fue muy chistoso, para lo del viaje nos dieron dinero en efectivo, entonces el trato era, el Salman hizo como la inversión pues con el equipo de nosotros, y me acuerdo que el trato era, que si ganábamos algo de dinero en Brasil, le devolvíamos el dinero que él nos había dado, y si no ganábamos nada, entonces no tocaba devolver nada, y bueno, mira, clasificamos al campeonato mundial, estando en el torneo de Brasil, pero, ajá, entonces, eso, que justamente, esa fue una de las primeras marcas que a mí me apoyó, pues esa tienda, entonces, fue muy bonito, sí, o sea, me gusta quedarlas de eso, yo creo que no lo voy a conocer, Sebastián es un caballero, Sebastián es un gran sujeto, y me decía, cuando yo estaba justamente en esa época, prácticamente comenzando, porque yo empecé a narrar en el 2013, yo me lo encontré por el 2015, más o menos, y me dijo, no importa, en dónde usted esté narrando, sí, no importa si lo está viendo una persona en un stream, no importa, no importa, usted hágalo bien, porque usted no sabe quién lo está viendo, entonces, ya después fue como, pues sí, justamente después de eso, fue que ya marcas empezaron a llamarme, gané mis primeros patrocinadores, y yo dije, güey, puta, ¿esto qué es? Entonces, claro, pues me emocioné muchísimo, y empecé, pues obviamente, súper bien con el asunto, ya, ahora sí, ahí como dicen, a facturar, ¿no? a poder retribuirme un poquito el esfuerzo que estaba justamente realizando en esa época, y pues que las marcas te reconozcan y te digan, oh, wow, no, espérame, que tú eres un referente en lo que estás haciendo, y eso está súper bien, eso también realmente ayuda, ayuda un montón, y, y pues nada, eso son cosas que realmente, lo que hizo la cámara, sí, eso estaba viendo, son, son cosas que realmente, dejan muchos mensajes para aquellos que quieran empezar, otros dicen, no, pero es que yo para ser jugador profesional, me tengo que dedicar 100% al juego, y tengo que dejar de hacer otras cosas, para trabajar netamente en esto, pero compa, usted tiene que comer, usted no simplemente puede pretender, o sea, para usted jugar y dedicarse de lleno a videojuegos, usted primero necesita comprar su computador, si ya lo tiene, chimba, bacano, pero usted necesita lucio, necesita internet para pagar, o sea, usted necesita plata para pagar esos servicios, usted necesita qué comer, o sea, si va a dejar sus estudios, abandonados, pues creo que no es la decisión más inteligente del mundo, que digamos, sí, o sea, no es una decisión inteligente, usted tiene que seguir estudiando, y tiene que dedicarse a sus, a sus, a sus esports como tal, o a lo que usted está realizando, porque realmente, uno necesita, qué comer, sí, y si tú ya en un momento trasciendes, y dices, ya, me he convertido en un jugador pro, y estoy siendo convocado para algunos equipos, usted dices, ah, ok, ya, ya la tengo ahora, no la sueltes, sí, porque la gente llega a ese punto, y se relaja, dice, nada, pues ya, todo el mundo va a querer, el lugar, todo el mundo quiere eso, claro, o sea, ya es, o sea, tú ya no estás luchando por lo que lograste, sino por mantenerte en donde estás, no, pues ya, por ejemplo, yo cuando empecé a narrar, éramos tres casters, en Colombia, Farence, Yachiras y yo, y empezaron a llegar más, y yo decía, no, pues es que necesitamos más casters en el país, y obviamente nacer que casters, y fue como, venga, ustedes quieren aprender a narrar, venga, narre, y ya, punto, y de ahí empezaron a salir una cantidad de casters brutales, y ahora, tú tienes que mantenerte, o sea, así, tú estás tratando de motivar a más gente a que tenga tu trabajo, entonces ahora tú tienes que mantenerte también ahí, tienes que ser lo suficientemente bueno para, así, para reinventarte, para mejorar, para tener eso, lo que te digo, reinvertir en lo que tú haces para tener cada vez más calidad, claro, todo eso es muy importante, sí, total, entonces ya, tienes que mantenerte como ello, y si tienes, y si quieres jugar y seguir jugando profesionalmente, pues tienes que seguir siendo profesional, no solo porque eres bueno jugando, sino, tu comportamiento, tu comunicación, la puntualidad, cosa que muchas veces es, es súper subestimada en esto, y como claro, pues como son jugadores, entonces llegan tarde, no hombre, primero en irse, último en irse, sí, entonces, esas son cosas que, que de pronto los, los chicos que quieren empezar en esto, como que no tienen presente, pero pues ahí está el mensaje, muchachos, vean, ahí está, quieren ser profesionales, sean profesionales antes de hacerlo, y con eso pues tienen, pues digamos, un camino un poquito más recto, ¿no?, a llegar, justamente a ser profesionales, entonces, pues nada, yo creo que, sí, ya, ahorita te compartí una imagen, que justo le vi ahorita, y que es lo que estábamos hablando, y de que, así, la vida es de eso, weón, de pararse cada vez, y seguir, claro, ok, pues nada gente, yo creo que, pues ya dejarlo así, ya se fue largo, se fue, se fue largo, fueron dos horas de podcast, espero que lo hayan disfrutado, estén muy pendientes, obviamente, ahí les dejo las redes sociales de Cicli, para que lo sigan, para que apoyen, ustedes no saben lo mucho, que apoya un simple follow, ¿sí?, o sea, yo ahorita estoy peleando, es que por conseguir los 500 en Twitter, entonces, pero de verdad, no saben cuánto apoya un simple follow, un likecito en la fanpage, un like en una publicación, de verdad, a ustedes no les cuesta nada, a ustedes les cuesta simplemente dar un click, a no ser que, pues bueno, hacer el click les signifique muchísimo esfuerzo, pero monetariamente no les cuesta nada, ¿sí?, pero a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿sí?, a Cicli le ayuda muchísimo, a las iniciativas de Cicli le ayudan muchísimo, y a nosotros como creadores de contenido nos sirve muchísimo, Cicli, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, compa, admiración total, respeto al 100%, cariño, mucho más que antes, y algún mensaje que de pronto quieras dar, como para cerrar. Amigo, primero que todo, agradecerte aquí por la invitación, la verdad que no sentí cuando pasaron dos horas tan rápido, la verdad que se siente muy ameno, charlar aquí contigo, y pues poder compartir mi historia de vida, y mi carrera, pues con tu programa, súper, súper contento de poder estar aquí, y nada, con reforzar lo que tú decías, de seguir en las redes sociales, tanto a mí como a Micheiro, aporta demasiado, compartir una publicación, entrar a ver los streams, o bueno, cualquier tipo de interacción, en redes sociales, que tengan, que todos usamos todas las redes sociales, ayuda un montón, apoyar el contenido, y sobre todo que, lo que les decíamos ahorita, uno no lo cree, pero el poder de una sola persona, puede cambiar muchas cosas, y nada, esa es la idea, que apoyen tanto, ese tipo de contenido, que es nuevo, y que es muy interesante, que normalmente no se ve, para poder conocer, tanto a los invitados mejor, como a Micheiro mismo mejor, les va, o sea, va a ser muy, muy entretenido, que lo puedan disfrutar, y nada, siempre, de nuevo, a la orden, a lo que se necesite, para cualquier mensaje, de cualquier asesoría, de lo que sea, mientras yo pueda ayudar, mis DMs siempre en todos lados, están abiertos para, para apoyarlos, entonces, aquí estamos, es para, para sobreentendernos, hacer todo mejor, y bueno, nada, como te decía, gracias, y espero que se repita, que podamos terminar la Instagram, en algún momento, y te mando un abrazo, bien grande amigo, pues gracias por todo, no, claro que sí, ah bueno, antes, antes de irme, por ahí vi que estabas de fría, a gente, entonces, ¿cómo es eso? ¿estás disponible, para recibir, propuestas? ¿cuándo? todavía no, todavía no he dicho nada, de nada, esperando a ver el chile, yo, 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 yo sé por ahí cosas, ah, todavía se están armando los chismes, pero la verdad que todavía, todavía no sé cómo va a quedar el equipo para el otro año, porque están, bueno, hay varios cambios en el roster de Infinity, entonces, aún estamos armando el proyecto del otro año, entonces, digamos, todavía no está definido bien, pero, todavía cuando tenga noticias, de una compartiré por ahí en mis redes, el chisme. Ah, bueno, bueno, listo, 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 bueno gente, entonces, de verdad, muchísimas gracias, ya saben, nos vemos entonces, en un próximo podcast, voy a tratar de sacar al menos uno semanal, que estaría bastante, bastante bien, y pues nada, ahí está, disponible para que lo descarguen en Spotify, para que lo escuchen ahí, para que lo saquen de YouTube, YouTube, Facebook, por donde quieran, ahí está, entonces, se me cuidan, un abrazo, buena vida, chao.